Hoy jugamos a Magic the Gathering Shandalar. Bueno, el nombre del juego no era Shandalar, el nombre del juego era Magic the Gathering, sin más, lanzado creo que en 1997 por Microprose y sin duda es el mejor juego de Magic que ha habido y dentro de este juego, dentro de este juegazo de Magic que es el mejor de la historia sin duda, vamos a jugar Monoblue Tempo. Vamos a jugar Monoblue Tempo pero de hace 25 años. Memodín, muy buenos días, bienvenido. Pues sí, me he dado cuenta de que no necesito el Magic nuevo o de que no quiero el Magic nuevo, no me gusta el Magic nuevo, es que cada vez va peor y he dicho vamos a disfrutar del auténtico Magic, del Magic original, del que todo el mundo ama y del que todo el mundo disfruta y lo vamos a hacer con la mejor aplicación, el mejor videojuego posible de Magic que hemos podido encontrar. Así que seguramente, simplemente para que yo me pueda divertir y entretener y pasar bien y pasar estas manganas aquí con vosotros tranquilamente, Shandalar sea lo más adecuado. Lo tengo en físico, me lo compré cuando salió. ¿Lo tienes en disquetes o en CD? Ya si me dices que lo tienes en disquetes y que claro, no puedes ya reproducirlos en ningún sitio, sería más gracioso. Sí, es Abandonware, de hecho el juego se puede descargar gratuitamente, hay muchas páginas web que lo tienen por ahí y si pones en Google Download Shandalar vas a encontrar 50 descargas distintas para poder descargarlo gratuitamente. El juego, como digo, está descatalogado, es decir, creo que perdió todo tipo de derechos y se puede descargar libremente, de hecho hasta incluso desde Wizards of the Coast nos han animado a hacerlo. Por ejemplo, en archive.org está, yo de hecho ayer no lo tenía instalado y me lo descargué de archive.org, lo podéis poner ahí. Bueno, ya digo, si lo buscáis en Google vais a encontrar varias descargas, hay muchas. Y hay diferentes versiones, que si la del Manalink 3.0, el Manalink 2.0, porque este claro es un juego muy antiguo y lo han tenido que, la comunidad lo ha tenido que retocar para que funcione correctamente en Windows 10 y cosas de ese estilo. Entonces hay diferentes versiones, yo he encontrado esta en español y es la que vamos a utilizar y está bastante bien. Hey, Benzuan, muy buenos días, bienvenido, ¿qué tal? Ahora en cuanto me ponga en el PC lo bajo, claro que sí, que es gratuito. Mr. Heavy, a ti, gracias por ese follow, bienvenido. Vamos a darle, vamos a darle, a ver cómo, a ver si funciona bien. El nivel de dificultad de Sandalar es muy hardcore, o sea, yo recomiendo no volvernos muy locos con esto, no vayáis al nivel de dificultad más alto de mago. Simplemente el nivel de brujo posiblemente ya sea complicado, está muy desbalanceado, ¿vale? Es un juego, a ver, Sandalar es un juego al cual le tenemos mucho cariño, es un juego muy bonito, es un juego único, es un juego increíble, pero tiene un gran problema y el problema que tiene es que está mal hecho, es decir, la inteligencia artificial, pues llamarlo de alguna manera, es malísima, o sea, es decir, juegas contra la máquina, pero la máquina juega fatal y hace cosas rarísimas, los niveles de dificultad están desbalanceados, este juego se merece un remaster, se merece que lo vuelvan a lanzar o algo por el estilo, pero, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a jugar azul, ya os digo que vamos a por ello. Bueno, se puede personalizar, si es que es un juegazo de rol, puedes ponerte avatares distintos, buenísimos, buenísimos, mira este, este por ejemplo es espectacular, ¿vale? O sea, tiene un nivel de personalización que ya quisiera el Cyberpunk, o sea, es increíble. Uf, 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 no sé, que puedes cambiar los bigotes al gato, no sé, es terrible, es terrible, la verdad que es espantoso, o sea, hay muchas cosas que son, que son surrealistas, eso sí, ¿cómo vamos a llamar a este personaje? Ey, cromo, buenos días, bienvenido. Es terrible, no sé cómo llamarlo, eh... Gatupendia. Es que es como me ha salido el nombre. Vale, ya está, Shandala se materializa. A ver si no suena, estoy preocupado porque suene demasiado alto la música. Creo que sí, que va a sonar demasiado alta. Voy a intentar bajarla un poquitito, ¿vale? Que no suene tan alta, a ver. El caso es que la música solamente suena cuando estamos dentro de las ciudades, luego el resto del tiempo, pues no suena música. Bajemos un poquito el volumen, ahí estaba lloviendo mi vídeo de YouTube de animalitos. Lo voy a dejar ahí, más o menos, yo creo, el volumen. Vale, entonces, vamos a ver el mazo que tenemos. Venga, vamos a ver el mazo que nos ha dejado aquí el juego. Hemos elegido que vamos a jugar el color azul, pero claro, el juego te da unas poquitas cartas azules y rellena con un segundo color, ¿vale? Entonces tenemos... Podremos hacer mazo de tritones, por cierto. No es mi idea hacer mazo de tritones, pero se puede hacer mazo de tritones. Me gustaría hacer mazo de monobluten, pues de voladoras, ¿no? Criaturas voladoras que hacen cosas. Habita islas, muro de aire, monstruo fantasmal, algo de este estilo. Por 4, un 3, 3 bola me vale. Obviamente por 9, un 10, 10 arroya no me vale. Alcón del Céfiro, hechizos pródigos podría estar bien, podríamos hacer mazo de hechizos pródigos. Me parece terrible. Fuerzas fantasmales nos vale para la monoblutempo. Ay, elemental del tiempo, qué bueno es. Barco fantasmal también nos podría valer. Erosión. Uf, es terrible el mazo, ¿eh? Es malísimo, pero bueno, es normal. Es normal. Y va con blanco, ¿no? Lo han rellenado con blanco malísimo también. Bueno, ojito al Pegaso de la meseta. Podríamos hacer azorius flyers. No, pero el plan es hacer... es monoblutempo. Vamos a hacer monoblutempo y ya otro día hacemos azorius flyers. Malísimo el mazo, ¿eh? Malísimo. De lo peor que he visto en mi vida. Y encima entramos en una ciudad en la que todo son cartas negras. No nos viene nada, nada bien. Cambiar amuleto negro por cartas incoloras. Oye, a lo mejor alguna carta incolora podría valernos. Alguna carta que se nos ocurra incolora, algún artefacto podría valernos. Yo ahora mismo no recuerdo ninguno que nos pudiese valer para una monoblutempo porque... Ah, por cierto, como digo, es una versión de la comunidad, por eso algunos dibujos están cambiados. El Juggernaut está cambiado. El borde de la carta está cambiado. Hay algunas cositas que están cambiadas del juego para que la resolución sea buena. Mira, el ornitroptero. Qué pena que no te pegue y no tenga mucho sentido meterlo. Sushi, Triskelion, Tetrabo... Vale, cartas incoloras, la verdad es que no... Ah, bueno, pero puedes cambiar por cualquier carta. Tierras, canteras... Vale, vale, claro, podemos cambiarlo por tierras. Claro, no tienen por qué ser... Uf, hay muchas cartas incoloras en este juego, ¿eh? Hay muchas cartas incoloras en este juego en las cuales no había pensado. La verdad es que son todas malísimas, ¿eh? No me sirve ninguna para comenzar a mejorar nuestro mazo. Si acaso el manipulador gélido, ¿no? El Easy Manipulator, pero no ha aparecido, ¿no? No está. No está porque depende de la versión. Hay versiones en las que está y otras en las que no. Rueda de molino. Podríamos hacer un mazo de Dekker. Triskelion. ¡Ey, Malenko, buenos días! Sí, Triskelion podría... Se me ha pasado por la cabeza. Lo que pasa es que me quiero hacer una Monoblue Tempo. Y bueno, también habría que pensar, efectivamente, si nos ayuda al principio... Si nos ayuda al principio nos podría valer, ¿verdad? Disco de Nenirral. Mira, el disco de Nenirral sí tendría algo más de sentido. Mina Hullante. Orbe Invernal. ¡Ojo, Lord! ¿Orbe Invernal? ¿Podría servirnos para una Monoblue Tempo? Podría servirnos, pero... ¿Cuánto me van a pedir por un disco de Nenirral? Tres amuletos. ¿Y por las tierras? Vamos a por las tierras, entonces. Podemos empezar con alguna... Alguna cantera o algo así. Dos amuletos negros, no nos llega. ¿Y factorías de Mirra? Nada, no nos llega para nada, que nos interese. Nada, no compramos nada y listo. Nada, pues nos vamos a tener que ir porque en esta ciudad no hacemos nada. Viaja. Bueno, es muy importante en este juego conseguir las magias del mundo, ¿vale? La primera magia de la cual nos dan información es la Espada de Resistencia. Y la Espada de Resistencia... No me ha dado tiempo a leerlo. La Espada de Resistencia cuesta 300 de oro, pone en juego un amuleto blanco para llegar a una ciudad que se encuentra a ciudad. Muy importante. Esta es una de las mejores magias porque los magos malignos asedian las ciudades del mundo y tú tienes que salvarlas, ¿no? Si las roban todas, pierdes la partida. Vale, más o menos así. A ver si no me pilla ese. Uf, que no me pillen, por favor, que no tenemos un mazo decente para enfrentarnos a enemigos reales. Vale, esta zona, parece que la zona en la cual estamos del mapa son casi todo cartas negras. Empezar una misión, a ver. Lleva un mensaje hacia el oeste a mi hermano. El vigilante de la sala de unicornio te recompensará con un enlace de mana. Los enlaces de mana son vidas extras. Son muy importantes porque tu personaje empieza con 10 enlaces de mana, es decir, con 10 vidas. Y eso tienes que ir aumentándolo. Es que el juego está genial, tiene un montón de... Acepta la misión, lógicamente, y tenemos que ir donde hemos dicho que tenemos que ir. Enlace de mana, ir hacia el oeste a la sala del unicornio. La sala del unicornio está... Es justo la ciudad de la que veníamos, ¿no? Así que vamos a ir para allá. Pero antes de ir para allá, voy a pasar por la ciudad que tenemos justo encima. Me pilló. No me quiero enfrentar a la bruja, voy a pagar 40 de oro de momento. Porque es que yo creo que nos ganaría. Plouta de hueso... Yo creo que nos ganaría, ¿eh? Por cierto, a la hora de comprar cartas, las cartas son más baratas en las aldeas pequeñas. Y son más caras en las aldeas grandes. Entonces, es mejor comprar en las aldeas pequeñas y vender en las aldeas grandes, ¿vale? Piqueros, 1-1 en la primera Europa, no me interesa mucho. Por si es un 6-6 la encarnación personal. Oye, aquí hay cartas que no estaban en el juego original de Shandran. No me interesa ninguna de estas cartas. Esto lo podemos vender 40, pero lo vamos a vender después, ¿vale? El oro lo necesitamos. El oro es para comprar alimentos. Los alimentos tenemos aquí cuando se gastan el personaje. Se mueve muy despacio y los enemigos te pillan siempre. Y no he querido enfrentarme al enemigo de antes porque siempre ha puestas cartas. Entonces, yo no quería arriesgar la mejor carta de animazo. La mejor carta de animazo ahora mismo son las fuerzas fantasmales por 4-1-1. ¡Eis acá muy buenas! El juego es gratuito porque está descatalogado. Se puede descargar libremente, gratuitamente. Si buscas... De hecho, voy a buscarlo en Google para ponéroslo en el enlace. Vale, os voy a decir cuál posiblemente sea la mejor versión que podéis descargar. Os lo dejo ahí. Ahí lo tenéis en el enlace en el chat. Desde archive.org se puede descargar una versión, la versión más actualizada posible, que es la del Manalink 3.0. Y, como digo, ese es un juego de dominio público. Es un juego abandonado. Ya no tiene derechos. La empresa que era propietaria de los derechos cerró y no se renovaron los derechos o lo que fuese. No sé cómo funcionan esas cosas. Así que tenéis ahí la mejor versión posible del juego, la que os dejo en el chat. Lo que no sé es si está en español la versión que os dejo en el chat. Lo que pasa es que sí que es la más actualizada y la que mejor va a funcionar. Y eso también es importante. Mira, esto no me importa perderlo. Seguramente esta carta valga dinero, pero venga, vamos a enfrentarnos. Vamos a enfrentarnos a ver si podemos hacer algo contra este enemigo. Vale, nos jugamos una carta, pero no me importaba demasiado. ¿Qué tenemos por aquí? Mira, tenemos las fuerzas fantasmales, lobos de la tundra y la propia erosión que nos estamos jugando. Así que salimos con llanura y lobos de la tundra. Vale, vamos allá. Mira, mucho mejor este juego que Magica Arena. Mucho mejor. Tornillo siniestro. Al final del mantenimiento del oponente objetivo, el tornillo le hace un punto de enlace jugador por cada carta que tenga en la mano por encima de cuatro. Ahora que lo pienso, el tornillo siniestro nos puede valer mucho si metemos Boomerang en nuestro mazo. No se me había ocurrido. Le subimos los permanentes a la mano y se muere con tornillo siniestro. No había pensado en esa estrategia. Pero claro, no es mala estrategia. De momento el rival ha jugado dos pantanos y nada más, así que los lobos de la tundra se lo van a comer. La erosión que hacía. Durante su mantenimiento, el controlador de la tierra objetivo o paga uno o una vida. O bien la tierra es destruida. Nos acaba de drenar vida al lobo. Con lo cual gana una vida, pero bueno, como está con tres de vida se va a morir ya. Tiene seis cartas en mano. Está muriéndose solamente con el tornillo siniestro. Vamos con las fuerzas fantasmales, que son muy buenas. Vale, el tornillo siniestro lo mata, le queda uno de vida. Y ya es nuestro. Vale, pues sí podríamos montar mazo de tornillo siniestro. Uy, un espectro hipnótico. Pagar costes de mantenimiento, por supuesto. Hay que pagar un maná azul con las fuerzas fantasmales. Le tiramos ahí la erosión a un pantano y pegamos de cuatro. Bueno, espérate, pegamos de cuatro. Sí, vamos a pegar de cuatro porque espectro hipnótico, si no, nos fastidia un poquillo. Ahora el rival, la inteligencia artificial tiene que decidir si destruye la tierra a la cual hemos encantado, si paga el maná. No sé si se rindió o qué ha pasado, pero se ha pasado, ¿no? Vale, nos podemos quedar todas estas cartas o obtener una pista de dónde está la mazmorra. Hay mazmorras secretas por el mundo y esas mazmorras tienen cartas top. O sea, cartas como Moxes, Black Lotus, Ancestral, las mejores cartas del juego, ¿vale? La mazmorra en particular sobre la que nos darían una pista es la cripta de azar, que tiene Mox, Azabaches, el Mox Negro, la Liri del Cairo, Taller de Mirra, son cartas malas. De hecho, es mucho mejor que darte estas cartas que valdrán mucho dinero y venderlas. Uy, además nos han dado un Dar Ritual. ¡Guau! Trono de hueso contra mi unicornio perlado. Voy a pagar 40 de oro por no perder más tiempo peleándome aquí con brujas. Vamos a volver a la ciudad a la que teníamos que venir, que nos dan un enlace de mana, con lo cual nuestras vidas pasan a ser 11 y eso es muy importante. Aquí ya habíamos visto que solamente había cartas negras. Y vamos a... dado que es una ciudad grande, nos deberían pagar más dinero por las cartas. Vale, voy a hacer una cosa. Destruye todos los bosques. Voy a intentar vender solo las cartas que son malas y voy a ir guardando las cartas que son buenas. Por ejemplo, la Torre de Urza es buena para montarnos un mazo de urza. Ritual Siniestro es bueno para montarnos algún mazo de combo. Animar a los muertos es bueno para hacer una reanimator. Entonces, ese es un poquito el plan. El mínimo de cartas en el mazo son 40. Bien, entonces, si dejas el mazo con menos de 40 cartas, te lo rellenan con tierras al azar. Tierras básicas al azar. Entonces, no nos interesa demasiado. Empezar una misión. A ver, derrota al Warlock, que ha estado amenazando a nuestro pueblo. Vuelve aquí y te recompensaré con cartas incoloras. Es que pesa este señor. Pero sí, cartas incoloras nos pueden venir bien. Así que vamos a aceptar la misión. Porque cartas incoloras pueden ser cualquiera. Incluso tierras muy importantes. Esto está en el torreón de Hornwall hacia el oeste. Es decir, hacia la izquierda. Estas son cosas aleatorias, ¿vale? Te puede caer una carta o un enemigo o lo que sea. Demonio de Jagdmoth. 6 por 6, un 6-6, vola daño primero. O sea, esto igual, cartas aleatorias y cosas. Este es el Warlock. El señor ese que va a caballo va a ser el Warlock. Lo he dejado atrás porque he visto esto y quería recoger las cartas. Un bosque, quería recoger las cartas que nos están regalando por aquí. El Warlock ahora lo encontraremos. Te encuentras con Bazar del Nómada. Vale, ¿y qué es? Ah, a cambio de oro puedes comprar cartas. Cualquier carta. Es que esto es un chollo. Cuando encuentras esto es que te haces el mazo. Qué pena que nos haya... Hey, Sefirot, muy buenos días. Este juego es el Shandalar. No es el nombre real. El nombre real del juego era Magic the Gathering. Salió en 1997 y es el mejor juego de Magic de la historia. Vale, aquí nos... Qué pena tener tan poquito oro porque si no nos montamos el mazo entero. Vale, ¿cómo queremos que sea nuestro mazo? Bueno, nuestro mazo tiene que tener criaturas voladoras. ¿Qué criaturas voladoras? Las mejores. Por ejemplo, Elemental de Aire es una de las buenas cartas. ¿Cuánto piden por él? 100 de oro. Luego también están el Flying Men, hombres voladores. ¿Cuánto me cobras por los hombres voladores? 100 de oro. Oye, es carísimo este señor. Es carísimo, pero la verdad es que los necesitamos. ¿Y el Serendip? El Efrit. ¿Está aquí el Jin de Serendip? Jin Mahamotty. Quería yo Serendip Efrit, pero creo que no va a estar, ¿verdad? Parece que no va a estar. Vamos a pillar los Flying Men. Venga, va. Que siempre molan bastante. Ay, mira, también hay Fuerzas Fantasmales. 100 de oro. Piden 100 de oro por todas. ¿Qué carta? Bueno, Contrachizo. ¿Hay Contrachizo? O Boomerang. Una invocación por 95 de oro. Ah, pues no valen lo mismo todas, ¿eh? Boomerang. 155 de oro. La Ráfaga Psiónica. Claro, esto también lo necesitamos. Mil piezas de oro. ¿Qué me estás contando? Interrupciones. Los Contrachizos. Claro, es que antes algunos instantáneos eran interrupción en lugar de instantáneo. 535. Bueno, también hay Force Spike, ¿eh? 50 de oro. Ojo, los Force Spike. Dámelos. Creo que hay tope de 3 copias por cada mazo. Creo que hasta que no consigues más, no te dejan meter más de 3 copias de una misma carta en cada mazo. Vamos a pillar 3 Force Spike para empezar. 3 Descarga de Fuerzas, que es uno de los mejores Contrachizos de la historia también. Y vamos a comprar 3 Flying Men. Hombres voladores. Para ir comenzando. Creo que el tope es 3 criaturas. No estoy 100% seguro, pero parece que son 3, ¿no? Pues el Magic the Gathering original, del Shandler original de 1997, yo creo que incluía solamente la colección básica inicial, o sea, lo que hoy en día llamamos Alpha Beta. Y Alpha y Beta, las dos colecciones iniciales, que eran la misma realmente. Y las dos primeras expansiones, yo creo que eran nada más, Arabian Nights y Antiquities. Y luego en la expansión creo que llegaron a sacar Legends. En la expansión que hubo del juego, salió una expansión un año después, y creo que metieron Legends y creo que hasta The Dark. Las primeras expansiones del juego. Lo que pasa es que estas son versiones de la comunidad y han ampliado y han metido algunas cartas que no deberían estar, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, algún conjuro azul interesante. A ver, los hechizos instantáneos. El Boomerang es bastante bueno. Anular Invocación, ¿cuánto pedían? 95. Lo que pasa es que me quedan 120 de oro. Y me puedo quedar... Oye, me gusta la idea del potro. En cuanto a las tierras... ¿Cuánto piden por las dobles? Tan baratas las dobles, ¿eh? Más baratas que en la vida real. 150 de oro. Encantamiento, conjuro... Yo creo que... Yo creo que encantamientos... Ojo, magia de control para robar la criatura del rival. ¿Cuánto piden por la magia de control? 285. ¿Alguna criatura más azul que pueda valernos que sea voladora? Por 3, 1, 1, 5, vuela... Me gustaría... No sé por qué no he visto el Serendip. Bueno, para el mazo de tritones. Para el mazo de tritones, si lo llegamos a montar, también estaría gracioso, ¿eh? El objetivo es monoblutempo. Es decir, criaturas voladoras baratas. Pero... Tritones también es una buena opción. O cualquier otra carta que nos pueda valer. El clon, el dandan... Bichos que habitan islas. El Jim Mahamute tiene un coste demasiado alto, yo creo. Por 4, 2, 4, vuela. Elemental de aire. ¿Cuánto piden? 100 de oro por el elemental de aire. Es un pelín caro, pero mira, el elemental de aire nos podría valer. Como una carta así con un agua incondición un poquito más potente, ¿no? Oye, el con del céfiro, ¿cuánto pides? Dime que pides poco por el con del céfiro. Nos puede valer 50 de oro. Oye, pues podemos pillar 2. Oye, nos ha venido genial esta ciudad. Ese lugar, quiero decir. Vamos a la ciudad esta a cambiar el mazo. Porque el mazo solamente lo puedes cambiar estando en una ciudad. Vale, es una ciudad pequeña, así que pagan poco por el oro. Lo que se va a comprar es aprovecho... Voy a comprar un poquito de comida para tener. Y muy buenas noticias. Podemos meter cartas buenas en el mazo, por ejemplo. Descargas de fuerza. Estrés. Alcón del céfiro. Hombres voladores. Guau, buenísimas noticias, por cierto, muy buenas noticias. Con lo cual el mazo tiene 48 cartas. Eso significa que podemos quitar 8 cartas malas, ¿vale? Cartas malas, por ejemplo. Me voy a quedar con esto porque aunque sea malísimo es mejor que otras cosas. Por 3, 1, 2, 2 sin habilidades. Por 2, 1, 1, 1, agrupa y vuela. Lobos de la tundra me valen. Kid Kingdom Rogue. Bueno, al menos es imploqueable. Círculo de protección. No tiene sentido llevar un círculo de protección en el mazo. Cualquier bicho de relleno me sirve. Quizás este que es coste 6 me gustaría quitarlo. Porque no lo vamos a llegar a jugar. Muro de aire. No quiero muros. Al menos este fuera también, lógicamente, el Leviatán. Vale, lo que valga para algo lo mantenemos. Y lo que no valga para nada lo quitamos. La erosión me parece muy mala. Además la quiero vender en cuanto podamos. Siempre que se gira algún bosque... Bosques, venga, va afuera. Bueno, me quedo con estas sin coloras que son malas, pero es lo que hay. Oye, podríamos montar mazo de tornillo siniestro y con boomerang. Y subirle al rival todos los permanentes a la mano. Y que empiece a perder vidas a lo loco con tornillo siniestro. Bueno, y con mina huyante también, ¿eh? Hey, sis. Muy buenas. Muy buenos días. Bienvenido. El juego se llama Magic the Gathering. Pero bueno, todo el mundo lo llama Shandalar. Porque ocurre en el universo, en el plano de Shandalar. Te dejo en el chat el enlace por si lo quieres descargar. Ahí está, ¿no? Vale, entonces. Vamos a dejar así de momento el mazo, que está bastante bien. Y tenemos que enfrentarnos al Warlock, ¿vale? Pero voy a bajar. Bueno, espérate. Siempre que veáis una cosa de estas, merece la pena entrar en ella. Porque te van a dar cosas gratis. Te encuentras con Oasis de Muldoon. Puedes cambiar tu Leviatán por 5 vidas extra para el próximo duelo. Pues no, gracias. ¡Oh! Un disco de Neviniral. Lo podemos meter en el mazo. Va a ser mejor que otras cosas que lleva el mazo ahora mismo. Metemos el disco de Neviniral en el mazo. Y quitamos el caballo de Ébano. Vale, creo que justo en la puerta de donde estamos está el Warlock. Ahí está, va a ser ese, ¿verdad? Caballero no muerto, ¿será el Warlock? No, ¿verdad? No tenemos oro para huir para chantajearlo. Así que nos tenemos que enfrentar a él. No es el Warlock, ¿no? Pondría Warlock, supongo. Vale, nos estamos jugando nuestro Galapago gigante contra sus esceletos esclavos. Vale, tenemos en mano 3 islas. Por cierto, no existían los mulligans. O sea, la mano que te dan es la mano que te comes. Pero, pero, pero. Fijaos que el rival tiene 7 cartas en mano. Hacer mana tornillo siniestro de primer turno cuando el rival tiene 8 vidas es media victoria en el bolsillo. O sea, esto está ganado. Es que es increíble como este juego es mucho mejor. Ahí está la Alcón del Céfiro. Vamos, 1-1 vuela vínculo. O sea, 1-1 vuela vigilancia. Estás muerto, ¿verdad? Si ya se muere, se muere solo con el tornillo. Olo, esto es... Nunca había jugado con tornillo en Shandalar, yo creo. 2-2 daña primero protección contra blanco. El caballero negro es muy bueno. Pero no lo suficiente. Hechicero pródigo o unicornio perlado. Hombre, hechicero pródigo, por supuesto. Te pego de 1, te quedas con 1 de vida y te mueres, amigo. Quedarte con las cartas o la pista. Mira, la siguiente mazmorra, las ruinas de Shuchan, tienen Demonic Tutor, Torsión Temporal y Library of Alexandria. La biblioteca de Alexandria son muy buenas cartas. Pero ¿sabéis qué pasa? Que las mazmorras, al principio, son muy difíciles. Yo no puedo enfrentarme a esas mazmorras. No podría conseguir estas cartas. Y más adelante te las acabas encontrando por accidente. Así que yo os recomiendo que en general siempre os quedéis con las cartas que os da el juego. No, esta es una bruja otra vez. Pensé que iba a ser el Warlock. Bueno, nos enfrentamos a ella. Sale ella. Nos jugamos, ojo, nos jugamos unos Flying Men. Y por cierto, el juego se puede ir grabando la partida y luego cargándola. Entonces, una trampa que se suele hacer es grabar la partida todo el rato. Y si pierdes una partida, pues este bicho nos va a hacer la vida imposible. Si pierdes una partida, pues simplemente vuelves a cargar y ya está. Este bicho nos va a hacer la vida imposible porque se regenera y vuela. Entonces nos puede bloquear a las voladoras, regenerar todo el rato y no vamos a conseguir ganar en la vida. Sí, nos ha caído el Lord of the Pit ahí. Vale, Isla por aquí. Voy a atacar, obviamente. Porque él podría bloquear con el Fuego Fatu. El Fuego Fatu era una carta muy cara en sus tiempos. Es bastante buena. Era bastante buena. ¿Qué está jugando? Trono de Hueso. Mira, el Trono de Hueso, te lo permito. Es bastante malo. Y nos pega de uno con los Esqueletos Esclavos. Cuidado con los Esqueletos Esclavos. Más Esqueletos Esclavos. Con que tengamos un bloqueador... Los he dejado entrar los segundos. Porque con que tengamos un bloqueador nos va a valer. Venga, seguimos pegando. Le quedan cuatro de vida. Él nos pega de dos como mínimo. Trono de Hueso. De acuerdo. Ojo que tenemos counter, eh. Tenemos descarga de fuerza. Ataca y a ver si juega algo. No me digas que el juego está jugando las cartas. Vamos a hacer descarga de fuerza. Al tercer Esqueletos Esclavo porque nos está poniendo un poquito contra las cuerdas. Vale, creo que voy a jugar el Barco Fantasma para bloquear sus criaturas. Podríamos jugar el Hechicero Pródigo que mata a los Esqueletos Esclavos. Espera, vamos a jugar el Barco Fantasma. Pegamos de uno más. Se queda con tres. Vale. Sí, nos ha caído antes el Lord of the Pit. Ey, Boros. Muy buenos días. Bienvenido. Drenar vida. Bah, nos acaba de matar a los Flying Men que era con lo que estábamos ganando. Vale. Entonces tenemos cinco de maná. Yo... Nos quedan ocho de vida. Yo diría, como está todo girado el maná, el Fuego Fatuo se moriría al bloquear. Vamos a atacar. Vamos a ser valientes. Y vamos a jugar. Estoy dudando. Juguemos las Fuerzas Fantasmales. Por cuatro, un cuatro, uno vuela. Está bastante, bastante bien. Me como dos de daño. No pasa nada. No quiero bloquear. Podemos bajar a seis. A él le quedan solamente dos. Me encanta el Power Level, ¿verdad? De las cartas, cómo ha ido a pagar. Costes de mantenimiento. Hay que pagar un maná azul si no se muere. Y puede parar con el Fuego Fatuo y regenerar. Pero... Vale. Pensé por un momento que se me había... Ah, vale, vale. Que tengo que girar manualmente la tierra. Vamos a ver si hemos ganado aquí la partida. Que posiblemente sí. Vale, bien. Me quedo con las cartas. Como os comentaba antes, te va a salir mucho más rentable quedarte con las cartas. Y el Warlock no lo hemos encontrado. No sé dónde está. Vamos a vender cartas, ¿va? Eh... Cartas que sean malas las vamos a ir vendiendo. Me quedaré con las tierras básicas. Los círculos de protección fuera. Demonio de Jagmoth. No, no era el Lorde Pit. Es el demonio de Jagmoth. Por seis. Un seis, seis. Bolaña primero. Durante tu mantenimiento sacrificas un artefacto. O gira el demonio de Jagmoth y este te hace dos puntos de daño. Y vale 190. Desviación vital que no me interesa demasiado. Nesta. Gracias por ese follow. Bienvenido. Fuera. La erosión me parece bastante mala. Vendemos las dos. Esquíratos esclavos. Leviatán. Muro de aire. Me voy a quedar las cartas que son buenas. Ah, este sí. El Señor del Abismo. Lorde Pit. Es cierto. Estaba aquí. Malísima esta carta. Bueno, a lo mejor durante tu mantenimiento sacrifica una criatura que no sea el Señor del Abismo. Si no puedes te hace siete de daño. Iba a decir para Reanimator. Pero es que es malo. Incluso en Reanimator lo vamos a vender. Simulacro. Fuera. Y el Trono del Hueso. Vale, poquito a poco vamos a ir haciéndonos con una gran cantidad de oro. Como veis ya tenemos 1400 de oro. Y vamos a ir haciéndonos el mazo. No hemos encontrado el Warlock. ¿Dónde vendrá? Buenas, Nesta. Es mi primera vez por aquí. Qué bueno ver si anda la... Yo lo juego pero con los gráficos originales. Ah, vale. Sí, es que yo he bajado esta versión que estaba en español. Tiene mejoras de rendimiento. Porque a lo mejor en Windows 10 pues no va bien del todo, etcétera, etcétera. Y bueno, es la que al final me he descargado. Estas ruinas siempre merece la pena visitarlas porque te van a dar cosas gratis. De hecho, mira, voy a entrar y voy a vender esa carta que nos acaban de dar. A ver cuánto me dan por ella. Mira, 65. Vale, entonces. ¿Dónde está el Warlock? ¿Ese es el Warlock? Pues esa es la bruja. Por fin. Nos jugamos un Pegasod a la meseta, eh. Cuidado, poca broma. No, pero no he derrotado al Warlock después de que me lo encargasen. Fue el primer enemigo al que derrotamos, pero después me encargaron que lo derrotase. O sea, no está derrotado todavía. A efectos prácticos de la aldea que me va a pagar por derrotar. Que nos va a dar cualquier carta incolora. No sé cuál comprar, la verdad. Ojo la salida, eh. Ojo cómo curva la Monoblutempo, eh. Bicho de primer turno, bicho de segundo turno. Y luego, ¿qué tenemos? Dos contrahechizos. Dos descargas de fuerza. Buah, esto está ganado ya. Está ganado. Monoblutempo al poder. ¿Cómo gana la Monoblutempo? Ya lo veis. Va sola. Está ganado. Drenar vida. Sí, lo llevas tú, claro. Toma. Es Force Spike. Actúa en la vida. Ahí estamos. Estás muerto ya. El Kitkin este hay que quitarlo. Cuesta doble blanco y el mazo no lleva dos de anuras. Bueno, sí, ya, pero muy poquitas más. Diabloboxgamer, muy buenas. Gracias por ese follow. Está pensando, eh. Está pensando. Cuando veis que se queda parado, Moradores de las tinieblas. Los voy a dejar entrar, ¿de acuerdo? Me guardo la descarga de fuerza para algo más importante. Porque es por tres. Ah, bueno, por cuatro. Es un 4-2 potencialmente hablando. Pega bastante. Lo voy a contrarrestar. Porque nos mata en tres ataques nada más. Y no me quiero arriesgar a que algo salga mal y nos gane la partida. Pegamos otra vez de dos y tenemos media victoria en el bolsillo, ¿no? ¿Qué cartas más potentes las de esas épocas? El nivel de poder de las cartas de Magic es que se ha incrementado exponencialmente. Tiene vínculo vital esto. Ganas uno de vida por cada punto de daño que hace. No puedes ganar así más vidas que la resistencia de la criatura o el total. Eh, ¿por qué no me dejas terminar de verlo? Que recibe daño, vale. Hechicero pródigo. Me giro antes de atacar porque soy así de valiente. Por cierto, los lobos de la tundra 1-1 daña primero. Está forzado a bloquearlos y se le muere su bicho sin hacer daño de vuelta. El juego es gratuito. Se puede descargar en este enlace, aunque si buscáis en Google, ponéis Download Shandalar, por ahí por Google, vais a encontrar la descarga del juego. Es gratuito. Porque está descatalogado. Vale, Páramo, o sea, es decir, Scroopland, Abominación, Baqueta de Taunos, nos seguimos quedando con todas las cartas. Dark Ritual, ojo, ya tenemos dos Dark Rituals. Y vamos a la ciudad. ¿Era aquí? Sí. Vale, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Cartas sin coloras, eh. Que sí, tú piensas, ah, pues cartas sin coloras, los artefactos. Pero no todos, ¿vale? O sea, es decir, también las tierras son incoloras, ¿no? Es que yo creo que de las cartas raras, que serán las más interesantes por su coste, podríamos montar un mazo de Winter Org, de Orbe Invernal, perdón. Yo creo que vamos a ir a por las tierras. Y de hecho ya, oh, Cofre de Maná. Posiblemente la mejor carta que podamos pedir sea el Cofre de Maná, ¿eh? Mejor que un Bazar de Bagdad también sería buenísimo, lo que pasa es que no lo quiero para el mazo. Oye, 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 pues sí. Yo creo que sí. Podemos pedir Cofre de Maná. Sí, sí, sí. Es por uno te da tres de maná. En el primer turno poder jugar, o sea, en el primer o segundo turno, tener esas cantidades de... Esto va para adentro. No sé cómo lo vamos a utilizar, pero este mazo empieza a cobrar forma. Vamos a quitar esto del mazo. Yo creo... Había dicho que íbamos a quitar... Los Kitkin estos de aquí, que cuestan doble blanco y no los podemos jugar. Vale, vendamos cartas. Y aquí pagan bien por ellas. Teníamos más cartas que estas, ¿dónde están? Había más cartas, o sea, es decir... Habíamos conseguido más cartas. A las que las he ido vendiendo todo el rato, ¿no? Por eso será que no están. Bien, entonces... Pues no sé si habrá alguna versión para Mac. Ni idea. Claro, al final... ¿Quién usa Mac? O sea, ¿para qué vas a usar Mac si te puedes poner un emulador de Windows en Mac y fuera, no? Ya está, es que no tiene mucho sentido. Yo es lo que... O sea, yo no le veo sentido utilizar ese sistema operativo o ese sistema... No sé ni cómo llamarlo. Vámonos para la izquierda. A ver si encontramos la ciudad que vende ese amuleto. El barco fantasma ese creo que solamente te puedes enfrentar ya enemigos. Barro primordial... O sea, a ver, creo que aquí te dicen... Si entras te partimos la cara. Ah, no, no, también es aleatorio. Vale, no me acordaba yo de eso. Vamos a ver, nos han dado una isla. Ahora, los incursores de Erg podríamos comprar estas cartas porque son bastante buenas. Pero es una cosa que ya iremos consiguiendo con el paso del tiempo, ¿vale? Sanador, Samita... Es decir, me gustaría tener todas las cartas buenas del juego guardadas. Y los incursores de Erg valen para las Monoblack, Agrogras, Suicide Black, que solemos llamar. Y ya las conseguiremos. No es importante, ¿no? A ver, empezar una misión. Derrota al Robamentes, que ha estado amenazando a nuestro pueblo. Vuelvo aquí y te recompensaré con dos amuletos azules. Está bastante bien dos amuletos azules. Así que vamos a intentar matar al Robamentes. ¿Esto es un Robamentes? Vale. ¡Ey! Y nos jugamos unos hombres voladores contra una magia de control. Si conseguimos la magia de control está bastante bien. Vale, salimos con Isla Tritones del Tridente. Sí, es un sistema operativo. Pero es algo más que eso. Porque también es una arquitectura de ordenador. El sistema operativo... Bueno, funciona en Mac. O sí, yo he dicho Mac. De verdad, efectivamente. Es un sistema operativo. Totalmente. Vale, vamos a ver. ¿Llanura? Tengo una buena noticia. Y es que elemental de tiempo es muy bueno, pero hechicero pródigo contra una Azorius Flyers. El rival está jugando a una Azorius Flyers. El hechicero pródigo lo cruje. O sea, o mata este hechicero pródigo o el hechicero pródigo va a matar todo lo que juegue. Otro hechicero pródigo por sus partes, ¿eh? Hay que matar su hechicero pródigo antes de que mate al nuestro. Voy a jugar... Nos queda en 10 de vida a el 12. Voy a empezar con el monstruo fantasmal, que es un 3-3 bola que bloquea su halcón del Céfiro. Para que deje de atacar. Él también juega un monstruo fantasmal. Uf, está muy igualada la cosa, ¿eh? Vamos a atacar. Él bloqueará. Intercambiamos criaturas. Era inevitable. Y yo creo que le voy a matar ya al halcón del Céfiro antes de que enderece. Y metemos nuestras fuerzas fantasmales. 4-1 vuela bastante potente, ¿no? No me lo puedo creer. Vale, me acabo de dar cuenta de una cosa. El robamente se está jugando exactamente las cartas que nosotros jugamos. No es casualidad. La diferencia es que yo tengo un hechicero pródigo vivo. Y ese hechicero pródigo va a destrozarlo, claro. Lo que os decía. Está jugando las mismas cartas que jugamos nosotros. Esa es la clave. Las tierras, los hechizos... O sea que va a jugar descarga de fuerza si nosotros la jugamos. Halcón del Céfiro encantado de que lo juegue. Porque se lo vamos a matar automáticamente. Ahí está. Como el elemental del tiempo. Si el elemental del tiempo ataca o bloquea, te hace 5 puntos de daño y se entierra. Se entierra quiere decir que se muere y no puede ser regenerado. Devuelve un permanente objetivo que no tenga encantamientos en él a la mano de su propietario. Por 4 y girarlo, vale. Yoro vamos a meter el ave mecánica en mesa. Nos lo ha contrarrestado. Pero habíamos tirado nosotros un Force Spike antes. No habíamos tirado Force Spike. O sea, es decir, tiene las cartas que nosotros tenemos en mano. No las que jugamos, sino las que tenemos en mano. Porque nos acaba de tirar una descarga de fuerza. Force Spike. Ahí rasca. Muy buenas. A ese Flying Man tiene los días contados. Pagamos coste de mantenimiento, tierra de turno y daño letal. Ahí está. Gran victoria. Dame las cartas. Quédate con las cartas, por supuesto. Mox verde, el Mox esmeralda. Latigazo mental y Time Vault. Bóveda del tiempo. Quedas con las cartas siempre porque ganas ese amoreto. Porque las cartas valen dinero. Ahí está. Dos amuletos azules. Voy a comprar... No sé si comprarlos. Es que es empezar a tirar el dinero en cosas que no necesito. Vale, vamos a ir a la ciudad que hay justo encima. Sepulcro del Torreón de Hornwall. Creo que aquí es donde venden lo que estábamos buscando, ¿verdad? No me pilles, no me pilles. Que no quiero enfrentar a más gente. Al final acabas pagando dinero simplemente por no jugar todo, todo, todo el rato contra gente. Pero de momento voy a seguir enfrentándome porque estamos ganando fácil a todos ellos. Oh oh, solo tenemos una isla en mano. ¿Seremos capaces de ganar con dos Flying Men y una isla? Oh oh, no tenemos tierras. No existían los Mulligans en este juego, no existía... Creo que si no tienes tierras en la mano inicial o las siete son tierras, creo que ahí sí te dejan cambiar la mano, creo. Pero no recuerdo bien si eso era una regla inventada antiguamente por los jugadores en Magic Real o si era una regla del Shandalar. La verdad es que hemos salido con 3-1-1, vuelan desde el principio y eso nos va a ayudar bastante. Aquí el rival gana una vida con ese Drenar Vida. Bueno, seguimos pegando de dos en dos con las voladoras y lo tenemos en el bolsillo realmente. No, cada Drenar Vida es alejarnos un poquito de la victoria. Voy a jugar el monstruo fantasmal, 3-3 vuela por 4 y seguimos pegando de tres en tres. Me podría haber quedado enderezado para tirar la descarga de fuerza, jugar los lobos de la tundra y la descarga de fuerza, pero bueno, nos arriesgamos un poquitito. Tiene tres pantanos, un escorpión del abismo, tinto que mortal creo. Si tiene un jugador... Ah no, tiene veneno. Recibe un contador de veneno. Si un jugador recibe 10 o más contadores de veneno, pierde la partida. Curiosamente es algo que tenemos hoy en día en Magic en forma de la habilidad de tóxico, ¿verdad? Bueno, pues toma. Víctor. Estos enfrentamientos son muy sencillos. Tutor demoníaco, vale. Ruinas de Shuchan. Nos quedamos con las cartas como os comentaba antes. Vamos a recoger este cementerio. Te encuentras con Guarida del Dragón, ¿vale? Podemos entrar en la Guarida del Dragón, que seguramente sea bastante difícil, o irnos, ¿vale? Seguramente sea bastante difícil y no podamos ganar, no podamos conseguir estas cartas. No son cartas buenas ninguna de ellas, ¿vale? O sea, si entrásemos para intentar ganar estas cartas sería a cambio de oro, para conseguir vender estas cartas luego y ganar oro. Así que lo que vamos a hacer es irnos, para no perder tiempo, ¿vale? Porque gano más oro jugando, o sea, gano tanto oro jugando como entrando en la mazmorra y estando una hora en esa mazmorra. Así que pasamos. Armadura sagrada, que no me interesa. Círculo de protección contra artefactos. Atavío de guerra. Llanuras. No nos interesa ninguna de estas cartas. Entonces, empezamos una misión. Derrota al clérigo. Vuelve aquí y te recompensaré con criaturas cualesquiera. Me gusta leer. Vale, entonces, vamos a vender cartas a abogado demoníaco. Toma. Abominación. Vale. Alzar a los muertos. La devuelve a tu mano. Fuera. Barro primordial. Fuera. Espinas de maná. Cada vez que cualquier jugador gira una tierra para extraer maná, las espinas de maná le hacen un punto de daño. Una carta morona, pero no es buena para Shandalar. Ey, la magia de control no la hemos metido en el mazo. Para adentro. Muro de lanzas fuera. Las tierras dobles. Tenemos ya una Scrupland, el páramo, y un remanso que... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la tierra verde negra en inglés? Ay, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Esto fuera. Sombra gélida. Ah, la... Sombra gélida no había caído. Vale. Tenemos 41 cartas. Podemos quitar, por ejemplo, de este mazo... Supongo que sería inteligente ir quitando las cartas blancas, ¿no? Lo antes posible. Y quitar todo lo que es el color blanco. Sí. Vamos a quitar... Venga, el unicornio perlado, que es quizás la peor carta de todas. Vale. 40 cartas. Ahí estamos. Vayu. Gracias, gracias. Grupo MTG, muy buenas. ¿Qué tal? Pues el juego lo puedes descargar desde el enlace que dejo ahí en el chat. Vale. Entonces... Derota al clérigo. ¿Vale? Vale. Ah, es aquí donde vendían este encantamiento. Es el mejor... Bueno, esta magia. La mejor magia del juego es esta. Porque te permite desplazarte instantáneamente a cualquier lugar y derrotar al enemigo que asedia las ciudades. Si algún mago derrota, creo que son cinco ciudades, al final acabas perdiendo el juego, básicamente. La única forma que tienes de perder el juego en Sandalar es que asedien las ciudades y acaben conquistándolas y ese tipo de cosas. ¿Vale? Ya lo explicaremos después cuando vaya ocurriendo. Así que este hechizo, esta magia, es la que imposibilita druida. Creo que voy a empezar a pagar oro para no perder el tiempo... No, vamos a jugar contra él. Vamos a intentar maximizar la cantidad de oro. Nunca he llegado a... Otra vez me das solo una isla. Vamos a perder por falta de tierras, ¿eh? Vamos a perder por falta... Uy, qué top deck. Qué top deck. Nos acaba de salvar la vida esa llanura. Y así robamos otra tierra más. Triunzamos. Ojo que solo tiene seis vidas el pobre. Oh, hemos tenido muchísima suerte. Es que hemos robado tres tierras seguidas. O sea, dos tierras seguidas. Hemos tenido mucha suerte. Vale, esto no es muy bueno, la esfera de madera. Vale, ahí están los hombres voladores, los planning men. Le quedan cuatro de vida. Tenemos un counter, por cierto. Además tenemos horse spike. Uy, otra tierra. Qué suerte. Pegamos. Habéis habido de cuenta de que este juego va mejor que en Magic Arena. Le damos con el monstruo fantasmal. Nos giramos. No nos dejamos mana enderezado. Pero seguramente merezca la pena. Vale. El rival se ha quemado con uno de mana porque ha girado un bosque para nada. El juego a veces hacía esas cosas extrañas, ¿no? Que no tenían sentido. Con elemental el tiempo le puedes subir permanentes a la mano, incluida las tierras. Y foresta... Bueno, a ver... Ah, sí, foresta elven. Gracias por ese follow. Ah, ¿por qué pega tres? Ah, no, no, está bien. Si es que lo he jugado antes el monstruo, va a hacer mal. Ya está ganado. Dame las cartas mejor. Las pistas me dan igual. Es que acabaremos encontrando las mazmorras más adelante. Una llanura. Que buscamos clérigos. Buscamos un clérigo. ¿Dónde estará el clérigo? Vamos a entrar siempre en las ciudades. Porque suelen vender cartas. Y alguna nos podrá valer. Ninguna de estas nos vale. Las aldeas son más baratas a la hora de comprar comida. Así que voy a aprovechar y voy a comprar comida. Y... Jurgman, gracias por ese follow. Bienvenido. Hey, muy buenas. Niggei, bienvenido también. ¿Cómo estás? Qué pesado el Dorida. Lo que pasa es que es tan fácil de ganarle como habéis visto que vamos a enfrentarnos a él. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están dando todas las veces una isla de mano y nada más? ¿Llevamos pocas tierras? El mazo es de 40 cartas. Quizás llevamos pocas tierras. Y siempre robamos una segunda isla. La verdad es que estamos teniendo suerte. Y como el rival empieza con 6 vidas... ¿Era clérigo? No, no era clérigo. Era druida. Era druida porque no me han dicho que he completado la misión. Si derrotas al que te dicen que tienes que matar, se completa la misión. Era druida igual que el que nos estamos enfrentando ahora, el que va de verde. Abejas asesinas. No, gracias. Son buenas, ¿eh? Por 3, 0, 1. Pero por humana verde ganan más 1, más 1. Esta carta era de las mejores cartas en la antigüedad de Magic. Bueno, vamos a ganar otra vez con dos islas, parece. Doble factoría de Misra. No. A daña gigante. Bloquea voladoras. No podemos atacar. Bueno, cuando se la robemos con la magia de control. Necesitamos una tierra más. Uf, no voy a atacar, no voy a atacar. Vale, el rival empieza a atacar, ¿eh? Convierte la... Siempre se buguea, o sea, siempre lo hace mal, quiero decir. Ha intentado activar la factoría de Misra para convertirla... Ah, sí, sí, sí. Nos está atacando con todo. Nos pega de 6, ¿eh? De 9, con crecimiento gigante. Nos quedamos a 2. Y muchas gracias, señor rival, porque nosotros también pegamos de 2 y te ganamos la partida. Menos mal que ha decidido suicidarse, porque estábamos a punto de perder. Ha atacado con todo, ha quitado el bloqueador. No, no, ¿veis? No, no. El clérigo. Estamos buscando un clérigo. Ese no era un clérigo. Esta es la ciudad donde estábamos. El clérigo va de blanco. El clérigo va de blanco entero. Te encuentras con gremio de talladores de gemas. Ah, vale. Puedes comprar amuletos por 200 de oro. Es bastante caro, ¿vale? Pero los amuletos son lo más difícil de conseguir el juego y los necesitas para conseguir cosas, ¿no? Está bien tener alguno de ellos, ¿vale? Entonces voy a comprar al menos uno. No quiero tirar aquí mucho oro, ¿vale? Pero al menos uno de cada uno de los que no tengo ni una sola unidad me gustaría tener. Oh, pero ha estado bien que hemos tenido suerte encontrando ese sitio. Mira, te dan pistas. Si combinas este fungosaurio con el hechicero pródigo que ya tienes, puedes dañar a tu propio fungosaurio para que crezca cada turno. Uno de los primeros combos de la historia de Magic, o uno de los combos así de iniciación que conocíamos, era este, el del fungosaurio. Cada vez que recibe daño, le pones un contador más uno, más uno. Entonces, con tu propio hechicero pródigo que tenemos por aquí en el mazo, ¿verdad? Le hacías daños y lo hacías crecer. Bueno, es un combo letal, o sea, un combo increíble, ¿verdad? Nada, vámonos. Raúl Rudi, muy buenos días, bienvenido. Me sorprende, me alucina que digáis qué juego es este. Es el mejor juego de Magic de la historia, el Shandalar. Nos estamos alejando un poco de la ciudad en la que estábamos. Estatua de arcilla, araña gigante, máquina diabólica, bosquena. Lo que sí vamos a hacer es vender, porque las ciudades grandes pagan más por las cartas. Entonces, es donde hay que venderlas. Las cartas que no vas a jugar nunca, yo al menos las cartas que no voy a jugar nunca las voy a ir vendiendo, pero las que sí puedo llegar a jugar en algún momento del futuro, las voy a ir guardando. No tiene sentido andar vendiendo cartas que, yo que sé, por ejemplo, ritual siniestro. Ya sé que me estoy montando una monoblutempo. Cambiar amuleto verde por cartas blancas. No me interesa, no me interesan las cartas blancas porque queremos monoblutempo y no voy a gastar amuletos en cartas que no necesito. Vale, pista. Viaja al norte a la taberna de arena de sangre para conseguir la magia del mundo aceleración. Pon en juego un amuleto verde para obtener una ráfaga temporal de velocidad. Esta es la peor magia de todas. Este juego es mítico y es el mejor de todos, ¿no? A ver si algún día lo remasterizan. Sería brutal que lo remasterizasen. Tenemos que matar al clérigo, lo que pasa es que no sé dónde está. Acabamos de encontrar crecimiento gigante. Lo compraría si lo necesitásemos. Por cierto, creo que acabamos de encontrar la casa... Ahí está el clérigo, ese es el clérigo. Toro de sabiduría. ¿Cuál de estos hechizos tiene una resistencia de tres? Si aciertas te dan una recompensa. Trineo de Rocatrasgo creo que es un 3-1. Abejas asesinas las hemos visto antes, son un 0-1. El Pordiosero creo que es un 2-2. Jaguar de Aswan es un 3-3, puede ser, ¿verdad? No, el Minotauro de Urlón es un 3-3. Prisa. El Jaguar de Aswan era un 2-2, puede ser. Así que creo que es el Minotauro de Urlón. No voy a hacer trampas, no voy a buscar la carta en Google, ¿vale? Cuando salió este juego no existía internet. Bueno, sí que existía, pero era un internet primordial. Y en España nadie tenía internet en 1997. Ahí está. ¿Qué me das? Una Fuerza de Naturaleza, ojo para la Monoverde potente, ¿eh? El Cementerio. Escondrijo de Ladrones, 500 de oro, ojo. Venga, Clérigo, ven aquí, que te voy a enseñar. Te voy a explicar una cosa. Vale, por fin una mano, una mano que tiene más de una tierra. Que las últimas tres manos serían de una isla. ¡Uh, León de la Sabana! Empezamos fuerte, ¿eh? Tenemos un pequeño impedimento para nuestro rival. Se llama Galápago Gigante. Es un 1-1, pero que tiene más 0-3 si está enderezado. Así que bloquea como quiere al León de la Sabana. Venga, León de la Sabana, ataca, que tengo un 1-4. Sigo bloqueando a tu 3-3. Ojo, eh, Fuerza Sagrada más León de la Sabana es un 3-3. Lo vamos a matar con los Flying Men, como la Monoblo Tempo. ¿Otro más uno, más uno? Espera, espera. El rival está jugando Bendición, que pagando un mana blanco le da más uno, más uno a una criatura, pero se ha equivocado y se lo ha puesto a Miss Flying Men en lugar de su León de la Sabana. A ver, diréis, oh, pues qué juego más malo, qué tonto es. Sí, el juego no es perfecto. Sólo él puede pagar blanco para dar más uno, más uno a mi criatura, ¿eh? Yo no puedo, porque el encantamiento es suyo. Entonces, sí, es cierto que el juego comete fallos y aquí me tira las espadas en guadañas al galápago gigante en lugar de a los hombres voladores, que son los que están ganando la partida. El juego juega muy mal, ¿vale? Pero normalmente le dan una ventaja bastante grande sobre ti. O sea, ahora mismo es fácil, ¿de acuerdo? Pero en cuanto avancemos un poquito... En cuanto avancemos un poquito en la partida... Me va a bloquear, ¿eh? A las fuerzas fantasmales, pero es lo que hay. Se lo he puesto en bandeja el bloqueo, pero bueno. Nos quedan nueve de vida, a él le quedan dos. O sea, yo... Oh, va, espérate. Me ha hinchado, me ha hinchado. Me ha convertido en un 3-3 los flying men. Tenemos el disco de Neviniral para estar tranquilos, ¿eh? Atacamos. Evidentemente bloquea. Era de esperar. Vamos a... No sé si esperar un turno más. No, voy a jugar los hombres voladores. Me guardo el cofre de mano en mano y activaremos el disco de Neviniral para destruir todos los artefactos que tú eres encantamientos cuando yo juego algo más, ¿no? Ah, espérate. Que jugó, no me he fijado. Jugó una piedra de la mansedumbre, por lo cual su león de la sabana no se endereza. Un genio. Un genio. Como habéis visto, la máquina juega a un nivel tremendamente alto, casi inimitable, ¿no? Ojalá hiciese un remaster de este juego. Hay Havasakura muy buena. Escuchar enfurecida muy buena también. Yo tengo muy buenos recuerdos de este juego, de mi juventud. No. No se ha matado de nuestra única baza para ganar, que era el Plaging Man. Vale, con el armamento de Taunos le da más uno, más uno, mientras deje el armamento de Taunos girado. Vale, ahora mismo el rival tiene mucha ventaja sobre nosotros. Entonces, vamos a petar el disco de Nevinirral. Tiene cero cartas en mano el rival, ¿eh? Activamos el disco de Nevinirral, jugamos el cofre de maná y el monstruo fantasmal. Si antes os preguntabais que por qué me quedé con un disco de Nevinirral, es por esto. Es porque es una de las mejores cartas de la historia de este juego. Y de hecho, en sus tiempos originales, el disco de Nevinirral era prácticamente una de las mejores cartas. O sea, era crucial. Importantísimo. Valía una fortuna. Bueno, una fortuna. Estaba muy altamente valorado, vamos a decir, ¿no? Vale, ojo. Podemos pedir una pista de dónde se encuentra esta mazmorra, Altar del Cíclope, y tiene Black Lotus. Esta sí que la quiero. Estas cartas son malísimas, no valen para nada. Y quiero la pista. MarBCN, muchas gracias por ese follow. Contiene criaturas negras pequeñas. Eso puede ser un problema si jugásemos blanco. Pero como jugamos azul, no es un problema. Generalmente el color negro tiene protección contra blanco. Vale, pues ya sabemos que la mazmorra, Altar del Cíclope, contiene el Black Lotus. Tengo una pequeña duda. Mi duda era, no estoy seguro de si para poder encontrar las mazmorras necesitas tener al menos una pista de dicha mazmorra. Yo creo que no. Creo que las mazmorras te las puedes encontrar aleatoriamente, aunque no tengas ni una sola pista sobre ellas. Pero por si acaso ya he pedido una pista de esta. Ah, bueno, tenemos que volver al Torreón de Hornwall. ¿Dónde está el Torreón de Hornwall? Vale, justo aquí a la derecha. Esto de aquí es la ciudad del Mago Rojo. Ah, no, no es la ciudad del Mago Rojo. Es una ciudad que es un Torreón Rojo y ya está, ahora que lo pienso. Lo digo porque hay que derrotar... Bah, ya hemos ganado. Mana Tornillo Siniestro significa victoria garantizada. De hecho, podríamos montarnos un mazo de tornillos siniestros y boomerangs, ¿no? Sería súper gracioso. Vamos a jugar Lobo de la Tundra y nos dejamos un Mana Azul enderezado. Si es que se muere solo con el Torreón Siniestro al rival. Le quedó uno de vida. Tendría que jugar al menos una carta ahora. O dos, vale. Podemos contraestarlo. Con Force Spike, con Descarga de Fuerza. Se me ha quebukeado, ¿eh? Como es Stroke. Espérate, he pasado la prioridad sin querer, por error. He cometido un fallo. Fallo típico en este juego, que a veces se te pasa la prioridad, ¿vale? Te pasas de fase y la lias. Bueno, se muere igualmente, ¿no? Ahí está. Oh, nuestra primera cantera. Dámela. Ojo, Ancestral, Recol, Mox Rubi. Prefiero la cantera. ¿Consigues tres vidas para el próximo duelo? Pues nada, genial. Vale. El Mago Blanco envía al Clérigo a atacar Bazar de Unicornio, que creo que está justo aquí al lado. Muchas gracias, Nailaiki, por ponerse... Eso ahí. Druida de Ley, que da mana. O sea, hay cartas peores. Vale, criaturas cualesquiera de tu elección. Criaturas azules, queremos. Pregunta, pregunta. Pregunta. ¿Cómo se consigue el Serendive Efrit? Es que hay algunas cartas que son especiales, que son únicas, y no las puedes conseguir de forma normal, solamente en mazmorras. Y me da la sensación de que el Serendive Efrit, que es una de las cartas importantes para el mazo, no se puede conseguir aquí. Vale. Tenemos tres Flying Men. Monstruo Fantasmal, Muro de Agua... Oye, ¿y que sean incoloras? No hay ninguna que nos interese, ¿verdad? Y... Jangeal... Bueno, no sé decir Jangeal... 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 Bueno, muchas gracias por el polo. Bienvenido ahí, Kiago, y muy buenas también, bienvenido. Nada, vamos a pedir cartas azules. ¿Y creéis que nos dejarán tener cuatro hombres voladores en el mazo? Es que yo creo que hay tope de cuatro... De tres, quiero decir, hasta que no consigues no sé qué cosa. Bueno, Señor de la Atlántida también estaría muy interesante, por si queremos en un futuro montar el mazo de tritones. Pero, mira, como me da miedo el pillar una carta y que luego no pueda jugarla, vamos a pillar Monstruo Fantasmal, que por cuatro es un 3-3, bueno, ahí nos viene relativamente bien y ya está. Lo metemos además en el mazo. Y ya prácticamente nos podemos deshacer... Nos podemos deshacer de las cartas blancas que lleva el mazo. Por cierto, llevamos cuatro y once... Quince tierras. Son bastante tierras para cuarenta cartas, ¿eh? Nos vamos a quitar los lobos de la tundra, ¿vale? Con lo cual el mazo está casi ya, digamos, en condiciones. Ah, y esta ciudad... La ciudad, cuanto más te cobran por el alimento, más caro te pagan luego las cartas. Así que vamos a vender este druida de ley. La fuerza de naturaleza me la quedo. No, pues tampoco teníamos muchas cosas que poder vender, ¿no? Vale, entonces, pensemos. ¿Puedo cambiar amuletos blancos por criaturas? Podríamos... Voy a probar, ¿vale? Dos amuletos blancos, no me fastidies. ¿Y los hombres voladores? Dos amuletos blancos. ¿Y el hechicero pródigo? Venga, va. Nos hemos gastado el único amuleto blanco que teníamos en un hechicero pródigo. Que yo creo que va a merecer la pena. Nos quitamos el unicornio perlado, que no vuela ni nada. Ya tenemos casi el mazo mono blue. Ah, mira, vamos a meter una isla más. Y quitamos una de las llanuras. Porque tenemos una única carta blanca, que es este pegaso de la meseta. Y es más, podríamos quitar el pegaso de la meseta. Lo voy a quitar. Vamos a meter una cantera y una isla. No tenemos más islas. Pues metemos una cantera y así ya nos llevamos cartas blancas, ¿vale? Y me quito una llanura. Entonces llevamos 12, 13, 15 tierras, que yo creo que son suficientes para un mazo de 40 cartas. No, no son suficientes, claro. Hacen falta unas 17, sería lo ideal. 17 tierras. Voy a quitarme el ave mecánica, que cuesta mucho. Bueno, espérate, es que ave mecánica, combinado con cofre de mana, no es tontería. Vamos a meter una llanura más. 12, 13, 17 tierras para 40 cartas. Ah, espérate. Ya habíamos 41 cartas. Me quiero quitar una entonces. Ay, ¿qué nos quitamos? Los tritones del tridente quizás sea lo más estúpido que llevamos ahora mismo. Vale, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Ah, vale. Están atacando el bazar de unicornio. Vale, pero nosotros podemos utilizar... Estas son las pistas de las mazmorras que puedes visitar cuando tú quieras. ¿Podemos utilizar la magia del mundo, esta de aquí, o es esta? Pon en juego un amuleto azul para saltar distancias de manera instantánea. Pero no lo quiero hacer. ¿Lo he gastado? ¿Puede ser que haya gastado el amuleto azul? No, no lo he gastado. Y esta otra magia no lo hemos gastado. Y esta otra magia es la... Pon en juego un amuleto blanco para llegar a una ciudad que se encuentra asediada, ¿vale? Tenemos un amuleto blanco. Podríamos viajar rápidamente a esta ciudad que está siendo asediada y de hecho es una cosa que nos interesa. Pero antes de ello, quiero viajar al oeste. A ver si encontramos esto. El límite de hechizos duplicados. Ah, es esto, ¿vale? Tenemos tope... Justo es lo que estaba buscando. Tenemos tope de tres cartas iguales en el mazo, ¿vale? Pero con el volumen de la iluminación puedes subirlo a cuatro, ¿vale? Entonces nos interesa muchísimo. Tenemos que encontrar el sepulcro de unicornio. Y el sepulcro de unicornio dice que está hacia el oeste. Y normalmente son las ciudades que tienen nombre, ¿vale? Las aldeas pequeñitas que no tienen nombre no son relevantes a este tipo de cosas. ¿Cuál de estos hechizos tiene la habilidad de arrollar? Abominación, ¿no? Máquina de guerra de Misra, ¿no? Pero bola de rayos, sí. Bola de rayos es muy fácil. Vale, ¿y qué me das? Efrit de la tormenta. Alguno de los efrit estos que no vamos a jugar nunca. No voy a comprar cartas que no necesito. Vamos a ver. Lleva un mensaje, celo este. A mi hermano, el vigilante del torreón de arena de sangre. Te recompensará con un enlace de maná. Lógicamente, los enlaces de maná son de lo más importante de este juego porque son esto de aquí y son vidas. Las vidas con las que empiezas la partida. Torreón de arena de sangre. Vale, acepto la misión. Ahí está. Vamos fácilmente. Vamos en un segundito. Quiero ver esta ciudad primero. Es que no sé si es la mazmorra. Vale, es una ciudad nada más. De la narvida, tío, isban. Vale, son cartas algunas de ellas que pueden ser interesantes. Cambiar amuleto negro por efectos inmediatos cualesquiera. Como por ejemplo, boomerang. Dámelos. Tres boomerangs. Aunque vamos a poder llevar cuatro. Vamos a poder llevar cuatro. Voy a pillar tres de momento. Por no volverme loco. Venga, anual invocación. Así tenemos un poquito de todo. Uy, uy, uy. El mazo empieza a cobrar forma. El mazo empieza a cobrar forma. Los boomerang nos van a dar un empujón buenísimo. Vale, creo... Creo que me voy a quitar el disco de Nanny Rall. Y el cofre de maná porque no les vamos a sacar partido. Los guardamos, pero no les vamos a sacar partido. Y el ave mecánica también fuera. Ahora el mazo empieza a cobrar mucho más sentido. Mucha más forma. El tonino siniestro lo vamos a guardar con los tres boomerangs y anual invocación. Y nos vamos a quitar quizás el galápago gigante. Hay unos tritones del tridente que no valen para nada. Venga, y el galápago. Ahí está. Este mazo ya es otra cosa. ¿Cuánto pagan aquí por la comida? Aquí hay que pagar 20 de oro por la comida. Por tanto, pagan bastante por las cartas. Vamos a aprovechar a vender algunas cartas. Las que no queramos, ¿vale? Las que no valgan para nada. O que no vayamos a jugar nunca. Ah, y los tritones quizás podrían haberlos vendido. Por si algún día en un futuro montamos mazo de tritones que se puede montar. Bueno, no os preocupéis porque los tritones esos los podemos volver a comprar en un futuro y no pasa nada. No es importante. Entonces tenemos que ir al torreón de arena de sangre. Torreón de arena de sangre que está ahí arriba a la izquierda. Vamos a por él. Y también buscamos el sepulcro de unicornio. O sea, que si lo vemos, a por él. No. De este no podemos huir. Del nigromante. Este es el primer rival serio de verdad al cual nos enfrentamos. ¿No acabas de gastarte el amuleto blanco para comprar el hechicero pródigo? Creo que hemos pagado amuleto negro. O fue hace un rato y fue un amuleto blanco. O hemos conseguido otro. Commander no hay commander en Magic Arena. En Magic Arena no hay commander y seguramente no la haya nunca. De hecho hay una cosa que se llama Brawl, que en teoría más o menos es lo mismo. Vale, tenemos un problema porque el rival tiene Fuego Fatuo. Es una carta súper molesta. Y si sabe jugarla nos va a hacer la vida imposible. Lo que os decía antes, que la tierra encantada es un pantano. Y se lo estoy tirando a mi isla, ¿no? Supongo. Nos fastidia, ¿eh? Pero no nos fastidia demasiado. Por eso no lo he contraestado. Al conde del céfiro. Como decía antes, el juego juega fatal. Nos va a pegar muy rápido, ¿eh? Pero tenemos un boomerang para subirle a la mano alguna carta. Y tenemos al hechicero pródigo para matar cosas. De hecho, si él gira su maná, le puedo subir a la mano la luna maligna y matarle el Fuego Fatuo. 2-2 sin habilidades, que es un 3-3, claro. Vale. Aquí es donde empiezas a comprender que el juego no te lo va a poner nada fácil. La voy a jugar un poquito. Vamos a jugar el monstruo fantasmal, que es un 3-3, vuela. Si nos lo mata, vamos a estar en problemas. Pero si no nos lo mata, podemos aguantar un poquito. El Fuego Fatuo, mira, no lo ha hinchado. No nos ha atacado. Pero él podría haber atacado con Fuego Fatuo o haberlo atacado con todo. O sea, haberlo hinchado con todo. Vale, tiene 3 cartas en mano. Elemental de tiempo. Boomerang. Yo diría que vamos a jugar el torneo siniestro, simplemente. Tiene un pantano enderezado para regenerar el Fuego Fatuo. Así que no puedo atacar con el Alcón del Céfiro. Le podemos matar el Fuego Fatuo. Puedo no atacar. Es decir, puedo quedarme enderezado e ir atacando con el Hechicero Pródigo. O sea, haciendo el daño con el Hechicero Pródigo a final de su turno. Vamos a no atacar. Vamos a ver qué más va jugando el rival. Vale, no ataca. Ya ha llegado la fase de ataque. La fase de ataque es este punto de aquí. Aparición del accionada. 3-3. Cruza pantanos. Tenemos un pantano. O sea, es imbloqueable. Por tanto, Force Spike a eso. Vale. No nos quedan dos manas azules. Hechicero Pródigo a tu cara. Nigromante. Y podríamos hacerle Boomerang a la Luna Maligna y aprovechar y matarle el Fuego Fatuo. Pero yo diría que no nos hace demasiada falta. Lo que vamos a hacer es atacar con el monstruo fantasmal. O sea, que se come 3. Perfecto. Y jugar otro monstruo fantasmal. Y seguir intentando bloquear. Si funciona antes, debería seguir funcionando. Ya no me bajo ha hecho de vida, ¿no? No, el Fuego. Ay, no, claro. El Fuego Fatuo no se hincha. Se regenera. Reanima a la aparición de la escena. ¿Vale? Con un regamitor. Sí, es que lo he confundido con otras de las criaturas negras. Que hay varias que se hinchan pagando un negro. Este, al pagar un negro, lo que hace es regenerarse. No hincharse. Me he montado yo una película que no era. Bueno, atacamos, claro. Bueno, con las dos voladoras. Y es media victoria ya en el bolsillo con esto. Tiene que bloquear con el Fuego Fatuo. Regenera. ¿Vale? Pero que me di cuenta, quizás he sido demasiado optimista. Me quedan 12 de vida. Vale, yo creo que con el Boomerang y el Hechicero Pródigo podemos estar más o menos tranquilos. 3 y 1, 4. A esto no lo podemos bloquear. Al Fuego Fatuo podríamos... Vale, hacemos un daño a él y ya está la partida ganada, claro. Otro de estos que cruza Pantáneos. No tenemos forma de evitarlo. Se lo voy a subir a la mano. Y ya está, ganada la partida, ¿no? No tiene bloqueadoras, voladoras. Hace un dañito extra. Y aquí veníamos. ¿Qué ilustraciones más raras? Recuerdo la luna maligna de otra forma. Sí, Manapollo vas muy buenas, ¿qué tal? Es que en esta versión de Xandarar, como es la versión del Manalink 3.0, le han cambiado algunas de las imágenes. Está feo, ¿verdad? Sí, a mí tampoco me gustan. Me gustaban más los originales. Vale, ¿alguna carta por aquí que queramos vender? No, ninguna de estas la queremos vender porque son cartas buenas. El mazo tiene 40 cartas. Empezar una misión. Derrota al robamentes que ha estado amenazando a nuestro pueblo. Vuelve aquí y te recompensaré con encantamientos cualesquiera. No quiero ningún encantamiento para la monoblutenpo que nos estamos montando, así que déjalo correr. Buscamos el sepulcro de unicornio, que nos dicen que está al sur. Voy a intentar evitar enfrentarme todo el rato contra cientos de enemigos. ¿Qué dice este? Derrota al robamentes y nos dan dos amuletos negros. Vamos a aceptar porque los amuletos negros son... Los amuletos en general son muy difíciles de conseguir. Buscamos al robamentes, que va como de azul. Creo que es este, ¿no? Sí. Ey, si le ganamos le quitamos un monstruo fantasmal que nos viene bien para el mazo. Eso sí, si nos gana él, perdemos el boomerang. Isla, tornillo siniestro. Lo que quiero son tornillos siniestros. Con esto sí que ganamos partidas. De hecho, casi todas las partidas iniciales las hemos ganado con esa carta, ¿no? A ver, Jabas, buenos días. Dice, ¿me sabe si hay algún mazo... Algo competitivo para estándar con Urza? Oficialmente competitivo, no. No, vale, pero se puede montar. O sea, yo he jugado... De hecho, buscan mi canal en YouTube, en MagiBlogTK, en YouTube. Podría buscarlo yo ahora manualmente. Pero yo recuerdo haber jugado mazos con Urza. De hecho, no se tarda mucho en buscar. Voy a buscarlo, voy a buscarlo. A ver si tengo alguno. Yo tengo varios mazos subidos con Urza y que eran decentes. Te pueden servir de ayuda. A ver si encuentro alguno. Mira, aquí está, ya está. Te lo dejo en el chat, ¿vale? Ahí tienes en el chat el enlace a un vídeo en el cual juego un mazo con Urza. Y creo recordar que va bastante bien. Vale, queremos las cartas u otra pista sobre el loto negro. Me voy a quedar con las cartas porque son bastante interesantes para nuestro mazo. Tenemos que volver, ¿no? Al pueblo de Windlass, por cierto. Mira, necesitamos una isla. Que nos faltan. Vale, entonces. La isla. Van para acá. Una, dos islas. Quitamos dos llanuras. Que ya no llevamos cartas blancas. Pero necesitamos manás. Que es así, este juego. Nos cayó, por cierto. Otro monstruo volador de estos, ¿no? Aquí, monstruo fantasmal. Tenemos dos. Así que podemos meter uno más. Tres. Y voy a quitar el elemental de agua. Bueno, el elemental de agua no lo necesitamos. Vale. Entonces. Volver al pueblo de Windlass. ¿Dónde está el pueblo de Windlass? Creo que es este de aquí. Los pueblos no tienen el nombre puesto. Esto está genial. La verdad es que el juego está súper bien hecho. Tiene un montón de detalles interesantes. Tienes un registro de... Por cierto, puedo dejar perder esta ciudad. Si pasa mucho tiempo, el mago se queda con esa ciudad. Luego, más adelante, la puedes liberar. Es aquí, es aquí. Puedes liberar esa ciudad yendo allí. Ahí está. Dos amuletos negros. Genial. Vale. Entonces. Yo lo que estoy buscando son las mazmorras. No, lo que estábamos buscando... A ver si nos lo dicen aquí. No, no nos lo dicen. Si vas por caminos, el personaje se mueve más rápido. El mago blanco se ha quedado en esa ciudad. Necesita otras dos fuentes de mana para ejecutar el hechizo de dominio. Cada mago tiene que conquistar tres ciudades y hay cinco magos. O sea, no pierdes la partida hasta dentro de... No, espérate. O pierdes la partida en cuanto uno de ellos consigue las tres fuentes de mana. Puede ser. Claro, claro, es cierto, cierto. También, si derrotas al mago blanco, ya no tienes que preocuparte por él. Ojo, un espectro ignótico, dámelo. Sí, el punto que sale brillando en el mapa es donde tú estás, creo. Vale. Una mano con cartas de coste alto, todo. Estamos buscando una ciudad. El sepulcro del unicornio, creo que era. Lo he dejado entrar por error. El sepulcro del unicornio, que nos da tener una copia más de cada carta en el mazo. Piedra de Felwar. Es peligroso eso, ¿eh? No sé si contrarrestarlo. Digo porque... Voy a contrarrestarlo. Porque si dejamos entrar esa piedra de Felwar que da mana, más adelante, la propia descarga de fuerza no nos va a servir para nada, claro. Vale, tornillo siniestro. Y podemos subirle a la mano alguna carta. De hecho, le voy a subir una isla. O el pantano le podríamos haber subido, pero bueno. Y Dust Mix. Gracias por ese follow, bienvenido. Le podríamos haber... Le he subido la tierra a la mano para ralentizar su juego y que siga perdiendo vidas con nuestro tornillo siniestro. Pocas vidas le estamos haciendo perder. Vamos a jugar monstruo fantasmal. Nah. Por esas fantasmales. Cuatro, uno mejor. Ay, sí, 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 sí. Jugó esto antes, ni me fijé. Vale, nos giramos por completo. No, magia de control. Nos acaba de robar... la criatura. Vale, lo que pasa... Esto se regenera por tres azules. Lo que pasa es que tiene que apagar un mana azul. Seguramente no sepa apagar el mantenimiento y se le muera el bicho. Vamos a ver si lo apaga. Dios, lo ha apagado. Ha mejorado su inteligencia artificial. Ojo, y fuerza impía sobre el fuego fatuo. Vale, no ataca, no ataca porque tengo un bloqueador. Y nosotros podemos atacar y regenerar. Le quedan tres cartas en mano ya, ¿eh? Pero en lugar de atacar y regenerar voy a jugar mi monstruo fantasmal y no ataco. Ya no me estamos haciendo daño. No. Uf. Menos mal justo. Magia de control sobre el barco fantasma pero tenemos la descarga de fuerza suficiente para ganar. Vale. Entonces ahora sí. Yo creo que voy a atacar con el barco fantasma únicamente a ver si bloquea. No bloquea. Oye, la inteligencia artificial a veces hace cosas... O sea, a veces no juega tan mal el juego, ¿eh? Eh, Ruge, muy buenos días. Que no te haya visto. Bienvenido. Vampiro de Senjir. ¿Qué me estás contando? Ahora sí que estamos en problemas. Tenemos que topdeckearnos algo bueno. Yo creo que nos compensaría intentar atacar con todo y ganar la partida lo antes posible. Regeneramos el barco fantasma con tres azules y jugamos el halcón del céfiro, ¿vale? De modo que si él ataca con el vampiro de Senjir nos deja vía libre para atacar nosotros y ganar. Pega de seis, que es muchísimo. A ver si robamos algo bueno. Ojo, que podríamos perder nuestra primera partida. Y Brocktab, muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias por esa sub. A través de Twitch Prime. Se agradece un montonazo. Gracias por el apoyo. Bueno, nos ponemos nuestro fantasma y vamos a perder la primera partida, ¿eh? O sea, necesitaríamos robarnos nosotros una magia de control para robarle el vampiro de Senjir si no vamos a perder. Vaya. Vale, entonces pensemos. A él le quedan cinco de vida. Tenemos que... Uf, vamos a perder. Tenemos que bloquear esto... No voy a bloquear con los hombres voladores. Vamos a bloquear con el barco fantasma a este. Aquí nos ahorramos cinco daños y listo. Se hace el daño y te dejan regenerar después. Regeneramos el barco fantasma. De modo que nos pasan dos, bajamos a cuatro. A él le quedan cinco vidas y tenemos tres. No vamos a perder la primera partida. Un boomerang. Ojo. Un boomerang puede ser la clave para que no perdamos esta partida. O bueno, nos puede ayudar algo a que no perdamos ya esta partida. No podemos atacar. Tres. Le quedan cinco. Vamos a perder. O robamos el disco de Nevinirral. Ah, no. Quitamos el disco de Nevinirral del mazo. Vale, tenemos que bloquear para no perder. Aquí. Y aquí. Vale, bloqueados. Y tenemos que subir a la mano. Claro, el problema es que quizás tendría que haber bloqueado al monstruo fantasmal y haberle subido el vampiro de Senhir a la mano, ¿verdad? Ahora mismo perderíamos. Sí, no tenía mucho sentido el bloqueo. Bueno, sí, da igual. Bueno, no da igual, pero tendría que haberlo hecho de otra manera. Bueno, si le subimos el fuego Fatu a la mano y es de la fuerza impía, regeneramos el barco fantasma. Nos sirve robarnos una magia de control y robarle el vampiro de Senhir o algo así. Y juega un segundo vampiro de Senhir. O sea, nos acaban de pegar la paliza de nuestra vida. Perdemos un monstruo fantasmal. Primera partida que perdemos. Dios, qué dura es la vida. Triskelion es muy buena. Vale, ¿qué tenemos aquí? Llevar un mensaje hacia el sur. A mi hermano, el vigilante del sepulcro. Queremos ir al sepulcro del unicornio. Te recompensaré con un amuleto azul. Hombre, por supuesto. ¿Dónde está? Justo aquí abajo de nosotros, vale. Sí, efectivamente. No nos quedan amuletos blancos. Lo gastamos, sí. Ahí está. Amuleto azul. Genial. Barco fantasma. No es muy bueno, ¿eh? O sea, lo llevamos en el mazo pero porque no tenemos otra cosa mejor. O sea, no lo quiero, ¿vale? Realmente. O sea, lo llevamos... No tenemos más remedio. Cambiar el amuleto azul por cartas negras. No es precisamente nuestro interés. Y... Joder, hemos perdido por el disco de Nemnir, por no tenerlo. Nos habría salvado la partida. Vale, aquí merece la pena vender cartas porque pagan bastante por ellas. Así que si alguna no la quiero para nada. Retorno de Hurkill merece la pena para mazos de combo de artefactos. Sacas mucho maná, te los devuelves a la mano, etcétera, etcétera. Nada, voy a seguir con el mazo así como está. Me gusta como está. Y ahora, al salir, nos van a vender el mejor... Bueno, la mejor magia del mundo que es esta de aquí. Que nos permite... Bueno, no es la mejor, es la segunda mejor que nos permite tener un hechizo más en el mazo. En lugar de tres copias como máximo nos permite tener cuatro. Así que pagamos 750 de oro encantados. Vale, serpiente de mar, nada... Alimentos... Amuleto negro. Al chamán tritón, creo que estaba por ahí cerca, ¿no? Sí, era interesante llevarlo al principio, pero... Pero como ahora ya tengo un montón de cartas buenas, ya no me hace tanta falta. Por eso... Por eso lo quitamos. Barquito... Ese es el... Zaman tritón, no. Vamos a intentar ganar que nos da un espectro hipnótico. Oye, Andesa... ¿Os dais cuenta que ya hemos varias partidas que no salen los Flying Men, los hombres voladores estos? Nasa, muy buenas, bienvenido. Gracias, me alegro de que también te guste la idea de volver a Magic. Bueno, eso sí, tenemos triple halcón del Céfilo, ¿vale? Eso también está... está bastante bien. Está mono blue tempo... Funciona peor de lo que yo recordaba. Terror... No me lo puedo creer. Vamos a seguir con el Céfilo, ¿eh? Podríamos haber jugado Hechicero Pródigo. Triple pantano por su parte. A ver si juega un espectro hipnótico porque se lo vamos a robar con la magia de control. ¡Dámelo! Eres nuestro, eres nuestro. Ya verás qué bueno es el espectro hipnótico. Otra de las cartas más rotas en aquellos años. Estaba rotísima. Qué buena es. Al menos no ha hecho mana ritual hipnótico o nos lo ha matado muy rápido. Aquí sí va a jugar Hechicero Pródigo que nos sobra justo una isla. Y tenemos para descarga de fuerza cinco manás. A ver si juega un Serendipo. Drenar vida o nos lo mata. Le sobran dos pantanos por tanto la descarga de fuerza no nos sirve. Está un poco grosero el rival. ¡Ay! Voy a jugar el monstruo. Me giro entero, ¿vale? Quizás lo más inteligente habría sido jugar otro halcón del Cerfri y no girarme entero pero meter un 3-3 vuela en mesa es bastante potente. El nivel de las cartas ya veis que es bajo. Casi como jugar limitado. ¡Uf! Otro espectro hipnótico. ¡Uf! Pero tenemos una en Salmon. Me la voy a jugar. Voy a seguir atacando. Y vamos a meter el barco fantasma que es un 2-4 vuela para bloquear su espectro hipnótico. Si nos mata el barco fantasma más X más 0 5-2 Hombre, a ver es el bloqueo más fácil de mi vida. O sea, te voy a matar. Ha tirado un más X más 0 sobre la criatura y ha huido del más allá. Vale, es un 5-2 o sea, es el intercambio más favorable para nosotros posible. Él pierde una criatura muy buena y además el dopaje que le ha metido a cambio de nada. A esta partida ya está ganada. Dark Extra Humanity muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. A las 5 de la madrugada que nos estás viendo. Pues nada, mucho ánimo con el día que parece que empieza muy temprano por ti. Pues antes hemos perdido nuestra primera partida y hemos perdido un monstruo fantasmal de estos. Estas cartas no las queremos y la pista sobre dónde está el Ancestral Recall puede estar bien. Lo que pasa es que las pistas me voy a quedar con las cartas. Son mucho oro. ¡Ojo! Un amuleto de cada color, ¿eh? Vamos a esta ciudad de aquí. Tenemos que derrotar al Chaman Tritón. Caballero Negro. Pero no sé si empezar a comprar cartas que no necesito, ¿eh? La Parálisis es bastante buena. Voy a empezar a comprar cartas que no necesito ahora, pero que sí me gustaría tenerlas para un futuro, ¿no? Cambiar amuleto negro por cartas azules. ¿Vale? ¿Qué cartas azules? No, el problema es que me van a pedir mucho por las cartas azules buenas que quiero. Ráfaga siónica o cuatro amuletos negros. Nada, no se va a pedir mucho. Invocar. Podemos llevar ya cuatro hombres voladores, por cierto, por dos amuletos negros. No merece la pena, yo creo. Si me piden un amuleto negro por alguna carta que quiero, todavía. ¿Han una invocación por un amuleto negro? Sí que llevamos un encantamiento en el mazo que es magia de control. La magia de control sí que es muy buena, ¿eh? ¿Cuánto piden por el contrachizo? Que no tenemos ninguno todavía, dos amuletos negros. Sumitero de poder también nos podría valer para un futuro. De momento tampoco veo muy claro qué es lo que quiero exactamente. Barco fantasma... La verdad es que halcón del céfiro, si me pides un manaz... Es que gastar los amuletos así a lo tonto no es muy buena idea. Dos amuletos negros por unos hombres voladores. Bueno, y de encantamiento sí queremos otra cosa, por cierto, a la que caigo. El que da más 3 más 3 a las criaturas para ganar rápidamente las partidas. ¿Cuál es la mutación inestable? ¿Cuánto me pides por la mutación inestable? Un amuleto negro. Es que las mutaciones inestables son bastante, bastante buenas. Pero creo que no voy a gastar amuletos en cartas que realmente no necesitamos. Creo que es un poco mala idea realmente. Todas estas cartas están bien. Ir guardándolas. La gestión de inventario es un poco complicada, ¿vale? En este juego. Viaja hacia el norte a la taberna de arena de sangre. Hay que visitar siempre todo lo que aparezca aleatoriamente. Hay que visitarlo porque siempre te dan cosas gratis. y evitar enfrentamientos porque al final te hacen perder mucho tiempo. Voy a intentar enfrentarme siempre porque ir pagando oro todo el rato al final se convierte en un horror. Vale, vamos a aquí cantera, anular invocación, descarga de fuerza. Vamos a fastidiar bastante al rival. No tenemos que ir de primeras, pero vamos a frenar mucho su comienzo. Una bayou para empezar, ¿eh? Pues nunca se sabe. Cantera a tu bayou. Total, con un mana azul puedo jugar cosas y tengo un montón de tierras en mano. Pues el rival ya no tiene verde y negro. Ahora ya solamente tiene verde. Así que algo hemos ganado. Se descarta, se descarta una carta. Ja, ja, ja. Y ahora halcón del céfiro con una isla enderezada por su spike que tenemos en mano dos copias. Buen comienzo. Oh, se ha quedado con una isla, o sea, con una tierra. Voy a jugar con el céfiro nada más por si juega tierra y juega carta. Contrastárselo fácilmente con la descarga de fuerza. Vamos a montar el mazo de minas aullantes y eso en el futuro. Vamos, pegad pequeñines. Oye, cuántas vidas tenía. Le quedan 13 y le hemos pegado varias veces. No voy a jugar nada. Voy a esperarme a que él juegue algo para contrastárselo y ya está. Tiene dos bosques. Hicimos bien, ¿eh? Ey, Oziwane. 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 Muy buenas. Bienvenido. Me quedo enderezado para poder contrastar lo que juegue. Se está descartando de cartas. Uy, su primer pantano. Dos bosques y un pantano. Así que posiblemente juegue ya algo, pero va a ser contrastado. Ansia viajera. Yo qué sé. Es que se lo voy a dejar entrar. Es que no hace nada de esa carta. Me hace un daño. Juego eso que cuesta 3. Me dejo el maná azul enderezado igualmente. Si juego una criatura no la voy a contrastar. Se la voy a subir a la mano con Unsummon. Ese dibujo, por cierto. Uy, uy, espérate. Un pebetero. Ha tirado darrito al pebetero y ha dejado 3 bosques enderezados. Y nos tira otra ansia viajera. Esta sí la vamos a contrastar que si no ya es mucho daño. Se pone un poquito pesado. Mira, tornillo siniestro. Pues tornillo siniestro. Ansamon a tu bicho. Te lo subo a la mano. Tienes solo 4 cartas en mano. Ahora que me di cuenta pensé que tenía que tenía más. Así que no recibe daño. Manantial de vida. Gana X vidas. No las ganes, por favor. Force Spide. Mira, con el elemental de tiempo le subimos a le subimos a la mano. un bosque le podría haber subido un pantano, ¿verdad? Me he atacado con una criatura de menos. Oye, un montonazo de cartas. O la pista sobre dónde está el Mox negro. Mira, dame las cartas, por favor. Muchísimo mejor, vamos, o sea, ¿dónde va a parar? Triskelion, me lo voy a comprar, ¿eh? Ya nos sobra el oro. Estamos ya jugando a tope. Y el chamán Tritón, ¿dónde andará? Que no lo hemos visto. Vale, otra pista sobre dónde está el Black Lotus. Está en el Refugio de Celestine. Marquito, es muy bueno, bienvenido. Este juego es el Shandalar. Es el juego de Magic que salió en 1997 y es, sin duda, el mejor juego de la historia de Magic. Refugio de Celestine, ¿vale? El problema es que el nombre de las aldeas no aparece en el mapa. Y al no aparecer, quiero venir a esta ciudad a vender las cartas que tenemos de sobra. Que esta es de las que paga mucho. Avaricia, ¡ojo! Por un mar a negro pagas dos vidas para robar una carta. ¿Es buena? Vamos a conservar. Cenizas a las cenizas. Es buena. Lo que pasa es que no sé si la vamos a utilizar. La cocatriz no es buena. Fuera. Inspirar temor no es buena. Es difícil la gestión de inventario en este juego. Zombies daños fuera porque cada vez que vendes cartas te vuelve al principio. Fuerza impía. No me disgusta, ¿eh? No creo que sea muy buena, pero para la Suicide Black está bien. Esto fuera poseer artefacto. ¿Qué hace esto? Siempre que un jugador juega una habilidad del artefacto encantado o con costa de activación o que se gire este artefacto le hace dos puntos de daño. Uf, eso es malísima. Vale. Bien, entonces. La pista, dímela. Altar del del Cíclope. Al oeste el refugio de Celestine. Al oeste en Filadelfia. Pero el problema es que no me dice dónde está el refugio de Celestine porque es una de estas aldeas. Entonces, tienes que quedarte con la idea visual de dónde está. Vale, vemos una aldea aquí roja y una aldea amarilla y no tenemos más información. Es imposible encontrarlo de esta manera. Por eso las pistas es que no valen para nada. No hemos encontrado el Chamantritón este todavía, ¿eh? Ah, mira, ahí está. Va a ser este, ¿verdad? Chamantritón, perfecto. Sería brutal, lo más brutal de la historia que hiciese un remaster de este juego. Más que un remaster que lo reiniciasen, ¿vale? Empezamos con una copa de marfil en el lado de nuestra mesa. Pues bueno, no nos va a servir de mucho. Manguerillas, muy buenas, sí, un juegazo, el juegazo definitivo. Voy a subir la isla a la mano para ralentizar su salida, ¿vale? Para frenar completamente lo que le hacen. A lo mejor montamos en un futuro el mazo de mina huyante, boomerang y todo eso. Vamos a hacerle cantera a esa isla ahora. Y ahí están los hombres voladores, los flying men. Muy buenas a todos los que estén por ahí, por cierto. Vale, isla. A ver si juega criatura. Y así se la podemos subir a la mano con el unsummon. Vale, juega tierra y señor de la Atlántida. Mazo de tritones que acabaremos montando nosotros por esa la mano. Isla y yo creo que fuerzas fantasmales, no, monstruo fantasmal que cuesta 4. Porque este también cuesta 4 pero tiene coste de mantenimiento de modo que no podríamos jugar el monstruo fantasma al siguiente turno si nos robásemos tierra. Así que, vale, el rival está con dos islas y nosotros vamos muy por delante con cuatro islas y dos criaturas ya en mesa por tanto ya no va a poder remontar. Mira, pues un boomerang. Le quedan seis de vida. Vamos a jugar las fuerzas fantasmales que es un 4-1 vuela y ya nos garantizamos ganar la partida del siguiente turno haga lo que haga el rival. No, ralentizar a la IA o a cualquier jugador, es una de las cosas... ¡Uuuh! Ojo con esa mutación inestable. 5-5 y un tritoncito más. Toma, vamos a usar la mano. Pagamos el coste de mantenimiento. Girando un mano azul y bueno, Der Swarsman, muchísimas gracias, qué sorpresa. Muy buenos días, bienvenido. Tres meses, además ya has suscrito aquí al canal, se agradece muchísimo. Gracias por esa subadra de TheSprime. Jugando al Sandlar, aquí tiene mi sub, buen hombre. Alegro, muchas gracias. Muchas gracias por ese apoyo y gracias por todo. Y TimeWalk, paseo por el tiempo. Vamos a quedarnos yo creo que siempre con las cartas porque creo que aunque no tengas pistas de la mazmorra, la encuentras igualmente, aleatoriamente. Vale, saliendo por el mundo. nos dan un amoreto negro, pues bueno, algo es algo, ¿no? Vamos a ir un poquito hacia el norte ooooh, una factoría de misra. Creo que es una carta que nos puede interesar, ¿eh? Meterla en el mazo, quiero decir. Vamos a comprar los tritones para el mazo de tritones. Isla, desencantar, vínculo vital. Oye, el vínculo vital que hace. No es el vínculo vital que conocemos hoy en día en Magic, ¿eh? Vale, ¿qué dices tú? Uh, enlace de mana. Lleva un mensaje al norte. Esto es lo más fácil, vas a una ciudad que está al norte y te dan un enlace de mana que es una vida extra. Hombre, que se acepta la misión, por supuesto, of course. Al norte, a la sala de Kragh. A ver, sala de Kragh está justo encima de la forja de Mandric a la que vamos a ir justo a continuación. Qué juegazo, es increíble. Es increíble la cantidad de horas de diversión o amuleto de cada color. Brutal. Vaya regalazo nos acaban de hacer aquí. Aquí ya hemos estado. Porque falta esta carta. Podemos vender cartas. De hecho, no sé si esperarme... Hay ciudades en las que te pagan 25 de oro por las cartas. Creo que voy a empezar a esperarme a encontrar la ciudad idónea. Taberna, arena de sangre. Puede que esté al norte y puede que esté aquí arriba del todo. O sea que... De momento, nos estamos enfrentando a todos los enemigos. Lo cual es un poco pesado. Ah, los titones eran simplemente para la primera partida. Uy, tornillo siniestro. Tornillo siniestro. De mano. Nos vamos a montar... De hecho, esto es monoblue tempo, pero creo que nos vamos a montar la monoblue de tornillo siniestro con 4 boomerang, 4 canteras... Nos vamos a reír. Isla... Boomerang. Boomerang a qué? ¿A los elfos de Janowar? O al bosque. Vamos a hacer los elfos de Janowar que yo creo que aralentizamos un poquito más al rival. Tiene 6 cartas en mano y el tornillo siniestro hace más daño. Hey, Corso. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí. Vamos a volver un poquito a las mañanas. Me acabo de dar cuenta de que era posible que el rival bloquease. Vamos a atacar porque puede que bloquee. Con lo cual, ceremonia no se follan o cual quedan mana y nosotros podemos hacer cantera sobre uno de sus bosques y boomerang a otro de sus bosques. De modo que lo dejamos con 2 tierras en mesa y 5 cartas en mano. Posiblemente no pueda jugar nada. Ha jugado bosque. Y el tornillo siniestro gane la partida. Ya solo está jugando muchísimas cosas. Vale. Lo que voy a hacer este turno es jugar solamente. Nada, vamos a meter bicho colado ahí fuera, ¿no? Tenemos monstruo fantasma. Si solo tengo 3 islas, no he dicho nada. Jugamos los fighting men. Nos sobra mana para poder hacer descarga de fuerza a su siguiente hechizo. Dragón feérico que cuesta 4 de mana. Ha jugado 4 bosques. O sea, ha girado 4 bosques y tiene los esfuerzos de Janowar. Se puede minimizar. De esta manera. Pues entró. 1-3 vuela. Nos acaba de hundir la vida con esto, ¿eh? Nos acaba de crujir con este dragón feérico. 1-3 vuela por 4 de mana, ¿vale? Y pagando 3 elige un efecto inmediato aleatorio. Y se aplica a una otra objetivo elegida aleatorio. Puede que nos gane la partida el dragón feérico el solo, ¿eh? Vamos a ver qué sale. A ver qué habilidades sale. No sé qué habilidades pueden salir. Activa el efecto del yelmo de Chatzuk. El efecto del yelmo de Chatzuk no me acuerdo que era más 1, más 1, más 2, más 2, algo así, ¿no? Activa el efecto del chacal de Hur que era regenerar el chacal de Hur. Ah, este el dragón feo era agrupar. Vale, muy bien. El efecto este del yelmo era muy malo, era agrupar. Y a mí me ha puesto no, la que todo adjetivo no se puede regenerar este turno. las dos son inúviles. Toma, te pego. ¡Pum! Vale, nos ha venido muy bien que el rival haya decidido gastar 6 de mana en activar dos veces el dragón feérico. Afortunadamente nos ha de jugar. ¡Ey, Keryl! Muy buenas, bienvenido. Ejecuta, no me lo puedo creer, relámpago sobre los hombres voladores. Nos acaba de matar los Lying Men. Tampoco sirve bien de nada, ¿no? pero efecto Chacal de Hur otra vez sobre los Esfos de Anwar Claro es todo aleatorio. Es decir, el efecto instantáneo, el efecto inmediato es cualquier habilidad activada o disparada parece ser o cualquier hechizo instantáneo o incluso interrupción podría ser. Y aleatoriamente sobre una criatura. ¡Buah! Es que tiene un efecto rarísimo el dragón feérico. ¿Cuánto tiempo estuvieron programándolo para una carta tan mala? Seguro que estuvieron programándolo años. Los programadores ahí volviéndose locos para que funcionase. Pues le queda uno de vida, ¿eh? Esto está ganado. Sí, esta versión del mall es de las más tops. Porse Spike. Victoria aplastante. Nos llevamos una sabana, una factoría de mirra. ¿Otra pista de la mazmorra del Bloac Lotus? Nada, venga, dame cartas. Vale, el mana negro, o sea, el mago negro envía al caballero no muerto a atacar ciénaga de frío gélido. Espera, te vamos a pasar por aquí un segundito. Una pista, ¿vale? Taberna de arena de sangre. Ya sabemos está al este de la taberna de arena de sangre. Ancestral Recol. Eso sí que nos interesa. Uy, una candelabra, ¿eh? Ojo. Poca broma. Bueno, aquí tenemos que llegar que nos dan un enlace de mana. Antes de nada pasamos por aquí. ¿Qué me das? A cambio de amuletos random. Vale, esto sí es otra cosa. Amuletos random. Dos amuletos. Es que tenemos ya muchos, ¿eh? Ahora ya sí. Dame el cuarto Flying Men. Vale. Dame los pajaritos. ¿Cómo se llaman los pajaritos? Tenemos tres copias. Dame el cuarto halcón del Céfiro. Sí. Y monstruo fantasmal. Aquí estoy fundiéndome amuletos como un loco. ¿Vale? Pero creo que va a merecer la pena. En cuanto a encantamiento. Una magia de control más estaría bien. Me he gastado todos los amuletos, pero aquí me he vuelto un poco loco, pero creo que lo vamos a agradecer. Dos magias fantasmales, magias de control, perdón, son suficientes. ¿Son de cualquier color las cartas? Me están dando cartas cualesquiera. Lo digo porque si vamos a Incoloras por ejemplo canteras, por ejemplo minahullante. ¿Cuánto me pides? Pues no, minahullante, tres amuletos. Ya es demasiado. Yo creo que nos estamos yendo un poco, se nos está yendo de las manos. Pero el tornillo siniestro, dos amuletos. Es que no sé si irá por este mazo o esperarme. ¿Cantera? ¿Cuánto pides? Por las canteras dos amuletos. Una cantera más y yo creo que ya está, se acabó. Ya me he gastado aquí 100 millones de amuletos. Es que lo hemos hecho muy caro. Enlace de maná brutal, 25 de oro por las cartas. Cambiar amuleto verde por encantamientos cualesquiera. Ya hemos gastado muchos amuletos. Demasiados, más de los que me puedo permitir. De estas cartas no queremos ninguna para más adelante. Vale, entonces, hemos conseguido cartas muy buenas. Vamos a vender aquí cartas que no queramos. La candelabra de Daunos sí nos interesa. Mira la cantera para adentro. El desierto creo que no vale para nada. Pura. Escamoteo mágico creo que lo vamos a vender. O sea, se pueden hacer cosas con algunas de estas cartas pero no cosas buenas. Entonces, magia de control para adentro, monstruo fantasmal para adentro. Creo que ya podemos llevar cuatro copias, ¿verdad? hombres voladores para adentro. Podemos llevar cuatro copias de las cartas si no me equivoco. Alcón del Céfiro. Ya tenemos cuatro de casi todo lo importante del mazo. Y transmutar artefacto. Vamos a quedarnos en transmutar artefacto porque se puede hacer combo con él. Vale, no vamos a vender nada más, yo creo, de momento. ¿cómo se hace para que solamente salgan las cartas azules? Vale, no estoy seguro. Vale, 46 cartas es el mazo, tenemos que quitar cartas. ¿Qué vamos a quitar? Vamos a quitar ya las más flojillas, ¿no? El barco fantasma se va afuera. De hecho, me gustaría venderlo. Los símbolos no acabo yo de entenderlos. Bueno, da igual. Lo digo por hacer bien los filtros estos a la afuera. El elemental de tiempo es bueno, pero es tan costoso en cuanto a maná que al final nunca lo vamos a llegar a utilizar. Creo que no merece la pena. Y, espérate, tierras. Tenemos 18 tierras. Podemos quitar una llanura, claro. Van 43, tenemos 17 tierras. 14, 15, 17, me parece correcto. 17 tierras. Vale, los hechizos pródigos podrían acabar yéndose. Las fuerzas fantasmales podrían caerse. Me están gustando más los monstruos fantasmales. 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, invocación, tornillo siniestro, el barco fantasma, tenemos otro por aquí, claro, elemental de agua afuera. Ah, esto es lo que quería quitar, que yo creo que antes no lo quité por error, ¿no? Bien. Pues los hechiceros pródigos lo mismo se caen, ¿eh? De todas maneras, tengo una combinación de cartas en el mazo que no tiene demasiado sentido ahora mismo. Ahí está, 40 cartas, perfecto, vamos a por ahí. Ah, tengo otra isla. Si tenemos una isla por aquí, la metemos. Ah, vale, perfecto, gracias. Así que quitamos la última llanura del mazo. Ya va full islas y canteras. 17 tierras, 40 cartas. El mazo de tornillo siniestro es un mazo distinto, ¿vale? O sea, es decir, estoy haciendo un poquito la del boomerang con tornillo siniestro, pero no sé yo si es una buena estrategia. Bien, entonces, vale, están atacando una ciudad, están atacando la ciénaga del frío gélido, vale. Podemos ir a ella automáticamente utilizando el libro, creo que es el libro, ¿verdad? Lo que no se va automáticamente. Es que esto del juego, ¿dónde está la información de los hechizos, de las magias? No, aquí no está. ¿Aquí? Magias del mundo, la del libro, vale, aquí está. Ah, no, es la del límite de hechizos. Entonces, ¿cuál es la que te lleva a cualquier sitio? ¿Es esta de aquí? Vale, es magia del mundo, espada de resistencia, pon en juego un amuleto blanco para llegar a una ciudad que se encuentre asediada. Es decir, a partir de ahora, los amuletos blancos los tenemos que conservar para poder ir, saltar rápido a las ciudades asedeadas. Y luego lo otro, la tumba de Arjonot, sabemos que está al este de la taberna de arena de sangre. ¿Dónde está la taberna de arena de sangre? Pues no podemos saberlo. No podemos saberlo porque no tenemos el mapa desbloqueado. Y el altar del Cíclope sabemos que está al oeste del refugio de Celestine. Vale, antes dije que el refugio de Celestine debía de ser esta aldea, pero no. Creo que los nombres que aparecen aquí no son nunca nombres de aldeas, sino de ciudades importantes. El refugio de Celestine puede que esté por aquí a la izquierda, o sea, y está eso. O sea, estas aldeas tienen nombre, pero no aparece nunca en los mapas ni referido a ellos en sitios. Entonces, si veo el refugio de Celestine por ahí por el mapa podemos intentar ir, pero es que aún no tenemos la información del refugio de Celestine, por aquí no están. Así que nada, vamos a la ciénaga de frío gélido, con ese amuleto blanco. Ah, no tenemos ningún amuleto blanco, me los he gastado antes. Vale, a partir de ahora, esa ciudad, vamos a dejar que la asalten, pero a partir de ahora los amuletos blancos los vamos a ir conservando y vamos a usarlos únicamente para llegar a los lugares a los que tenemos que ir. A ver, pregunto por aquí Grupo MTG si a la hora de instalar el juego no es compatible se puede hacer algo. Debería ser compatible el enlace que yo he puesto en el chat, la versión de, porque creo que es el Manalink 3.0, pero si la versión que descarguéis de Shandalar no funciona, buscad en Google, ponéis Download Shandalar y os van a salir 50 páginas que tienen diferentes versiones de Shandalar. La versión de Shandalar pura, la versión de Shandalar con la expansión, la versión de Shandalar de Manalink 1.0, 2.0, 3.0, hay muchas versiones en español, en inglés, o sea que al final de algunas va a funcionar seguro, tranquilos, con un poquito de paciencia, ¿no? Vale, vamos a ir a por esto, ¿no? Sobrevolar pantanos sin demoras, taberna de Amanaxis hacia el norte, probamos hacia el norte. Como os he dicho, taberna de Amanaxis, no sabemos dónde está todavía, está en el norte, pero aún no conocemos el lugar. ¡Oh! Otro enlace de maná, tenemos ya 13 vidas y vamos a llegar a 14, hacia el sur. Y vamos en dirección opuesta, al no sé qué de Mandrake, aquí está, la forja de Mandrake, eso está lejísimo, otra vez para abajo. Pero bueno, es de lo más importante del juego, tener vida. Mira, voy a pagar 40 de oro, ya estoy cansado de enfrentarme a enemigos súper tontos. Vale, podemos comprar amuletos por 200 de oro y lo vamos a hacer sobre todo blancos. Vale, ya está. ¡Ey! Unas abejas asignas. Podemos, ¿qué, qué? ¿Qué me pides? Ah, a cambio de oro. Vale, genial, aquí ya sí que vamos a completar el mazo. Vamos a terminar de completar el mazo, primero en cuanto a tierras. Tierras incoloras, canteras, vamos a llevar las cuatro canteras o al menos vamos a tenerlas por 100 de oro, dámelas. Que para eso está el oro. Vale, ya tenemos cuatro canteras, perfecto. Factorías de Misra, tenemos dos y no las hemos metido en el mazo, podríamos meter factorías de Misra por 100 de oro. Venga, va. Ahora, criaturas azules. Criaturas azules, tenemos cuatro hombres voladores, cuatro monstruos fantasmal y cuatro halcón del céfiro, que son las criaturas que quiero llevar en el mazo. Vale. Entonces, encantamiento, quiero llevar dos magias de control. Conjuros, conjuros ninguno, ¿verdad? Instantáneos. Boomerán, el cuarto, sí, el cuarto boomerán. Anual invocación, de momento no, creo que el boomerán es más versátil, ¿no? Y ráfagas siónicas, es que piden mil de oro por cada ráfaga siónica. Ya las conseguiremos. ¿O no? Interrupción, ¿cuánto me pide? Es que por los contrahechizos creo que pide 370. Ahora mismo, la cuarta descarga de fuerza creo que es mejor que un contrahechizo. Por cómo tenemos el mazo montado. Ojo al robar el alma, tampoco es malo para este mazo. Pero me conformo con eso. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me he venido para acá? Me he equivocado. No queríamos venir para acá. ¿Por qué? Tenemos que ir al sur a que nos den un enlace de mano. Más cartas a cambio de oro, pero qué casualidad, ¿no? No, no quiero más, no quiero más cartas. Ahora mismo no. O sea, ahora mismo hemos gastado mucho oro. ¿Queremos entrar en la acuaria del dragón para conseguir estas cartas? Seguramente valgan mucho oro, pero... Ah, no, espérate. Es solamente el dragón, no es una mazmorra. El problema es que si perdemos, y es muy bueno el dragón, tiene un mazo muy bueno seguramente, si perdemos nos va a quitar cartas. Y no quiero que nos quiten cartas. Esa es la cuestión. Aquí ya hemos estado antes. Vamos a aprovechar a vender alguna carta que tenemos por aquí que sea mala. y que las abejas asesinas no las vamos a jugar. 900 de oro por ellas, dámelo. Dame 900 de oro por unas abejas asesinas. Por cierto, las dos canteras van para adentro. Vale, o sea que puedo quitar dos islas. Vale, el cuarto boomerang, con lo cual creo que voy a quitar el anular invocación, porque es más versátil. Me ha faltado meter la cuarta cantera, vale, que no ha entrado. La cuarta descarga de fuerza, con lo cual se caen las fuerzas fantasmales. Ahí llevamos 41 cartas. Ah, que vale, no hemos quitado una de las islas. Ahora sí, 17 tierras. Habrá que quitar el tornillo siniestro. Nos ha dado muchas victorias ese tornillo siniestro. No voy a llevar de momento las factorías de Misra porque necesitamos las islas. Vale, yo creo que el mazo está. Sí, sí, es que va como muy lageado el juego y a veces pincha sobre una carta y has pinchado realmente solo otra, arrastras y tal y había quitado una cantera en lugar de una isla, ¿no? Sí. Tengo la sensación en que en esta época no había muchas sinergias, sino cartas al tumtún. Sí, efectivamente, tienes toda la razón. Yo creo que el mundillo de las sinergias fue evolucionando en Magic y pensad que esta colección, o sea, estas cartas las sacaron sin tener conocimiento sobre lo que estaban haciendo realmente en el juego. Realmente, o sea, ni idea. tenemos que ir aquí a la forja de Mandrake y después vamos a salvar la ciudad. ¡No, no! No hemos podido salvar la ciudad por muy poquito. Enlace de mana. Vale, perfecto. Vuelve aquí y te recompensará con cartas azules, caballero no muerto. Aceptamos la misión a ver si nos da alguna carta azul que sea buena. No quiero enfrentarme a un dragón de ese estilo que son feos. Y voy a empezar a pagar oro a esta gente para no perder tanto tiempo. Caballero no muerto. Vamos a por él. Vale. ¿La mano es buena? Bueno, es buena. Me gustaría tener algo más aparte de islas y bichos. Bueno, la que el mano acaba de mejorar bastante. Curva de mana, ¿eh? Turno 1, turno 2. La pena es que... A ver, este monstruo fantasmal se va a caer del mazo en un futuro próximo cuando tengamos Serendip Efric que es por 3 es un 3-4 vuelas mucho mejor. Tiene una pega que te hace un daño al principio de cada turno. Pero bueno, no es una grandísima pega. Lo malo es que el jefe final del juego si no lo acuerdo mal tiene 500 vidas puede ser y tardas muchísimo tiempo en matarlo. Entonces, el Serendip Efric no es bueno contra el jefe final del juego. Bueno, siguiente ataque ganamos garantizado así que me giro aunque me deje la descarga de fuerza en mano. El sonido del juego es sublime. Entre sublime y totalmente terrible, ¿verdad? Vale, un espectro hipnótico es un poquito más feo pero tenemos daño letal con las voladoras. Atacamos con todo y listo. O sea, bloquee como bloque tenemos la victoria. De hecho, va a bloquear al monstruo fantasmal y le pasa el daño. Moxa Zabache, Ali del Cairo, Taller... Esta precisamente es la mazmorra que menos me interesa de toda. Prefiero las cartas que ya las venderé y ganaremos dinero. ¿Dónde estoy yendo? Ya hemos derrotado al caballero no muerto así que paso de ti. Los dragones son problemáticos, te sacan mucha ventaja, interrupción, contra hechizo. Una carta nos ha dado, pero bueno, venga, va, ya la tenemos. Entonces, vamos a ir hacia el norte, vamos a buscar la taberna de arena de sangre. Esa carta la quiero. Ya he dicho que es arriesgado enfrentarnos... ¿Veis? Empieza con una necrópolis de azar en mesa, creo. Sí, ahí está. Siempre que una criatura que no sea negra vaya al cementerio del juego pones un contador y luego pagando 5 y retirando un contador crea una criatura en gendro y esa criatura es una criatura negra con cruzar pantanos y fuerza resistencia entre 1 y 3 aleatorio. No es demasiado... O sea, no me preocupa demasiado esta necrópolis de azar, pero podría ser peor. Mox Zafiro. ¿Veis? Es lo que os decía. Que da mucho miedo enfrentarse a los dragones porque te hacen maná, Mox, Loto y de primer turno te meten un Yuzhan en mesa o algo por el estilo. y te han hundido la vida. Juego Fatuo por un maná negro y le queda un maná enderezado para contrarrestar. Así que... O sea, para evitar mi counter. Vale, ya tiene dos criaturas voladoras en mesa. Yo creo que romperle ese río subterreno que tiene ahí con la cantera es la mejor opción que tenemos. Lo mismo le rompes la primera tierra y ya no tiene más. Y además es una tierra que da azul y negro. Creo que salimos hablando con el intercambio. Vale, pues tenía otra. Mutación inestable sobre el fuego Fatuo. Uf, problemas. Solo vamos a subir a la mano con el Boomerang. O sea, aquí nos va a pegar de tres la primera vez. Tiene un Mox para apagar el maná de la descarga de fuerza. Vale, entonces. Podemos jugar... Yo creo que los Flying Men es una buena jugada ahora. Esto al final se acaba muriendo solo. ¿Vale? El problema es que nos pega de tres... Nos va a pegar de dos el siguiente turno, luego de uno... Venga, vamos a arriesgarnos. Vamos a dejar que nos pegue con el fuego Fatuo. Y nos quedamos con mana azul fuerza impía. Vale, más dos, más uno. Vamos a tener que subirse a la mano. Otra isla por aquí. Nosotros podemos atacar pero él va a bloquear con el Ornidóctero así que no ganamos nada. Y lo que voy a hacer es quedarme enderezado con el Boomerang disponible para subirle esto a la mano en respuesta si le mete más encantamientos tipo mutación inestable o fuerza impía que puede ocurrir. Fuerza de gigante. ¿Veis? Más dos, más dos. Se lo subiremos a la mano con el Boomerang. Guau, no me imaginaba que nos fuese a ganar la partida o nos fuese a intentar ganar la partida a base de meterle Auras al Fuego Fatuo y convertirlo en un 5-5 Boela Regenera que es lo que nos había hecho antes. Lo vuelvo a rejugar pero no pasa nada. Venga, va. Vamos a ver. Voy a meter... Tiene una carta en mano, ¿vale? Voy a jugar al Con del Céfiro y me voy a quedar enderezado con la Descarga de Fuerza por si juega algo que podamos contrarrestar algo importante. Otra vez. Fuerza impía sobre el Fuego Fatuo. ¡Qué pesado! Podríamos haber hecho doble block pero es que se regenera. Tenemos un problema ahí, ¿eh? Bueno, con el monstruo fantasmal el problema se acaba realmente. Vale, parece que el mazo del rival es simplemente jugar bichos random y meterles encantamientos. Así que... Voy a jugar el monstruo fantasmal. Me arriesgo, ¿vale? Nos giramos completamente. Le quedan cero cartas en mano. Si no se topde aquí algo muy peligroso podríamos ganar la partida. Ha saltado como una animación y no me he enterado de ni de qué. Lo malo es que tiene un 2-2 vuela que se regenera. Con lo cual no podemos atacar. Venga, doble al Con del Céfiro. Y necesitaríamos un control magic a ver si lo robamos para quitarle el fuego. Fatul. Al Con del Céfiro por su parte. Vale. Robamos otra isla. Está la partida estancada, ¿eh? El primero que se robe algo significativo va a dar la vuelta a esto. La Necropolis esta de azar es bastante mala, ¿eh? Como veis. Hormigas Carroñeras. Estas son un problema. Tiene todo el rato un mana azul disponible en el Mox de Zafiro y no lo está utilizando. Vamos a ver si no sabe usar el Mox de Zafiro. Voy a tirar la descarga de fuerza. Ha tenido una tierra enderezada. No lo he visto. Vale. He tirado la carta a la basura pero porque tampoco servía de nada. Si tiene 6 o 7 de mana el rival. Otra isla. Vale. Nos va a ganar con las hormigas Carroñeras, ¿eh? Las hincha más uno, más uno, todo lo que quiera. Quizás deberíamos estar atacando. Voy a atacar. Deberemos haber estado atacando desde hace varios turnos. Para meter presión, ¿sabéis? Para haberle bajado algo a las vidas, para forzar. El engendro de azar, la necroporosis de azar, le ha puesto en mesa un 1-3 que cruza pantanos. Vale. Ataca con las hormigas Carroñeras, el fogofato, hincha las hormigas Carroñeras. Nos quedamos a 2. Nos robamos otro monstruo fantasmal pero ahora estamos casi muertos. por culpa de las hormigas Carroñeras. Voy a atacar con... Yo diría que con todo nos quedamos a uno de vida en el siguiente ataque. Tenemos al alcón de Cefiro para chonbloquear y el monstruo fantasmal. Mi sueño es que el rival tenga miedo y no ataque porque tenemos un monstruo fantasmal. Bueno, nos está ganando con un mazo malísimo y mi mazo está terminado. O sea, me he montado la peor monoblue tempo de la historia. Vale, vuelvo a activar el necroporosis de azar y ponlo un 2-2. No ataca. Buenas noticias. El rival no ataca. Nos robamos otra isla más y tiene 0-2 volador y 2-2 volador. Voy a arriesgar un poquito y voy a atacar con el monstruo fantasmal. Bien. Un poquito arriesgado porque el ahora tiene 5 atacantes potencialmente y depende de lo que él se robe. Vale, fuerza gigante sobre el necroporio pero ataca con todo y yo creo que tiene daño letal, ¿verdad? Posiblemente. Tenemos que bloquear, nos quedan 2 de vida por las hormigas caroñeras, nos gana. Hay que bloquear ya da igual, ¿verdad? Aquí, para que se muera al menos esa cosa. Aquí, para que no nos pasen 2 de daño y aquí, para que no nos pase creo que un montón de daño, ¿verdad? A ver. Tiene 4 de mana disponible, sí, así que tenemos que bloquear las hormigas caroñeras. Vale, nos quedamos, nos morimos y hemos perdido el tornillo siniestro. Ha muerto, sí. Segunda partida que perdemos. ¿Veis? Por eso quería evitar los dragones. Tendríamos que haber pagado 110 de oro. Pero la baraja está con 39 cartas ahora mismo. Se acabó el sueño del tornillo siniestro, eso es lo que significa. Ya no jugamos con tornillo siniestro porque ya no tenemos tornillo siniestro, pero mira, lo vamos a cambiar por un contrahechizo. Vamos a ver si encontramos lo de la libélula. Vaya vuelta más tonta he dado, ¿eh? Ráfaga psiónica, eso sí que la quiero y al Chaman Triton sí que le partimos la cara. Son los dragones que son muy buenos, pero los bichos normales estos, vamos, los matas fácilmente. Empiezan con 8 vidas y encima salimos con toda la curva de maná. Maná bicho, maná bicho. Y el siguiente turno otro más. De todas maneras, ¿qué hace esto, por cierto? Destruye el aquel objetivo que cruza islas. De todas maneras, en un futuro vamos a intentar montar el mazo de mina huyente y tornillo siniestro. Qué lástima el haber perdido un tornillo siniestro, claro. Me quedo enderezado con dos islas para poder tirar el boomerang. Da igual, monstruo fantasmal que boomerang, la verdad, quedándole dos vidas. Juega otro asesino Tritón. Vale, pues nuestra primera ráfaga psiónica, está como bugueado, no me deja seleccionar estas para atacar, pero vamos, con dos de daño es suficiente. Qué raro, no sé por qué se ha quedado como bugueado. Regrowth, mox azul y equilibrio, la primera pista de la torre del capricho. Prefiero una ráfaga psiónica. Y un amuleto azul, qué bien. Pues no me quería enfrentar a ese enemigo, pero nos ha salido bien. A este sí le pago 40 dólares, no quiero perder el tiempo. Evitemos perder tanto tiempo. Mira, esto lo vamos a comprar, que es una carta buena para el futuro. Empezar una misión. El guardián del torreón de Syclef te dará un enlace de maná. Tenemos ya 14 vidas, serían 15. Y un amuleto verde, por supuesto, hacia el este. ¿Dónde hemos dicho? Torreón de Syclef, aquí abajo a la derecha. Vale, está un poquito lejos, pero bueno. ¿Qué hemos dicho que íbamos a meter? Ya no me acuerdo. Me he distraído un segundo y me he perdido. Ah, la ráfaga siónica. Esta va para adentro. Ráfaga siónica para adentro y vamos a quitar... Quizás un monstruo fantasmal, que cuesta 4 de maná. Lo dejamos en 3 copias. Este camino creo que va directo a la torre esa. Sumo sacerdote, no te deja evitarlo, pagando oro. ¿Por qué no probar esta baraja? No sé qué quiere decir eso de por qué no probar esta baraja. Nos han dado un mazo aleatorio. El juego tiene un montón de mazos aleatorios guardados y nos ha dado un mazo aleatorio. Es un mazo de trasgos, ojo, rey trasgo. Fuerza de gigante, más 2, más 2. Señor de guerra, de Keldon. Vale, es un mazo de bichitos. ¿Y él con qué juega? ¿Juega con su propio mazo o juega también con un mazo aleatorio? El sumo sacerdote. Lobos de la tundra, vale, el rival, como podéis ver, sale bastante mejor que nosotros. ¿Sabéis lo buena que es la inmolación? Más 2, menos 2. Lo vamos a aprovechar, le vamos a matar al lobos de la tundra. Como me gusta la inmolación. Carta que, o bien dopa a una criatura grande tuya, o bien mata a criaturas pequeñas del rival. Habría sido mejor matar al caballero blanco con la inmolación, pero bueno, es lo que hay. Vale, podemos matar otra vez al caballero blanco o jugar el rey trasgo. Todos los trasgos ganan más uno más uno y la habilidad de cruzar montañas. ¿Sabéis qué? Yo creo que le voy a matar al caballero blanco. Es poco eficiente en términos de uso de mana. Nos ha roto una montaña, por cierto, con una cantera, pero no jueguen nada más, por favor. Más bichos, otro caballero blanco, ¿eh? Vale. Rey trasgo más trasgos aero... Ah, no, claro que solamente tenemos tres de mana. Vale, él tiene un 2-2 daña primero, protección contra negro. Menos mal que no más... Buah, ahora también las espadas en guadañas. El señor de la guerra de Keldon tiene fuerza y resistencia igual al número de criaturas que controlas sin contar los muros. Nos va a ganar, ya verás. Nos va a ganar. Trasgos a aeronautas. ¿Nos la jugamos con la fuerza de gigante o no? Al momento de taunos voy a jugármela con la fuerza de gigante para que el rival deje de atacar. Espero... Si nos matan los trasgos a aeronautas estos con otras espadas en guadañas, estamos muertos, ¿eh? Hemos perdido. Nos va a ganar. No tenemos nada. Señor de guerra... Madre mía, él solo juega bichos y cartas buenas y nosotros no jugamos nada. Toma un 1-1 por 4 de mana, ¿eh? Prepárate, ya te tengo. Nos quedan 11 vidas. A él le queda una carta en mano que no hace nada. Vale, es una carta que acumula mana. Así que, de hecho, lo que puede ocurrir... Lo que puede ocurrir es que empieza a quemarse mana de alguna manera el rival. ¿Vale? La cosa empieza a cobrar... Empieza a cobrar un poquito de sentido. Podríamos incluso atacar. Es que es un 9 de vida con el señor de la Grakeldon, pero vamos a esperar. Vamos a esperar un turno más. Por cierto, el maná no gastado te hace daño, ¿de acuerdo? Y juego unos leones de la sabana, vale. Fuerza de gigante. Nos la jugamos con el señor de la Grakeldon y empezamos a pegar a lo bruto. Yo creo que no nos interesa y el argumento de tauno es este lo podríamos haber estado utilizando desde el principio. El pega 2, 3, 4, 6. Le podemos dar más 1, más 1 y llevarnos por delante varios bichos. Yo no sé si va a bloquear. Es que tenemos que atacar, yo creo. Voy a atacar. A ver si bloquea. Hace triple block y yo utilizo el argumento de taunos. No me hace ni falta, espérate. Porque son... Esto aguanta uno. Esto agrupaba. Ahí la hemos liado. Al agrupar, él elige cómo se reparten los... los daños defensivos la he liado. Lo he hecho mal. No me acordé de que agrupaba. O sea, que acabo de perder media partida en esa jugada. Ahora el rival puedo atacar libremente. He hecho... Uf. Cómo he perdido la partida. He hecho el peor ataque de la historia. No me fijé en el agrupar que tenía. Esto no se ha enderezado. Tendría que haberse enderezado. Hemos perdido, ¿eh? Bueno, si no tiene nada, el 3-3 va a bloquear bastante tiempo. Es que me han dado un mazo muy malo y encima lo he jugado mal. Porque esto nos endereza. Vamos a ver si con un poquito de cuidado consigo enderezarlo ahora. A ver si... Yo creo que no estoy saltando la prioridad de nada. Vale, a ver. Tengo que darle yo manualmente hacer clic sobre él para que se enderece en mi paso de enderezar. Si no, no se endereza. Bueno. Es increíble como un 3-3 ha frenado tanto al rival, ¿eh? Y sigue sin atacar, ¿no? Sí, podríamos haberle metido la fuerza gigante. Vamos con fuerza gigante sobre los trasgos aeronautas. a los cuales les vamos a dar volar que para eso son y además les vamos a dar más uno, más uno para que peguen todavía más. ¡Pum! Toma 4-4, vuela. Estás muerto en cuatro ataques. Y a nosotros nos quedan ocho vidas y tenemos un 3-3 para bloquear. ¡Qué buenos son los tres ojos de monos! ¿Qué tendrá en mano el rival, eh? Unos lobos de la tundra pero no sirven de mucho. Será por montañas, ¿verdad? Ataco. Les doy volar que se me había olvidado en el paso de declarar atacantes y, bueno, pues siete vidas. Le quedan dos ataques. Necesitamos relámpagos para este mazo que no tiene. Bueno, este mazo no lo vamos a volver a jugar nunca más. ¡Ah! No ataca. Tendría que estar atacando pues solo robamos tierras, eh. Él tendría que estar atacando con todo realmente. Si quiere tener alguna... Voy a darle volar antes de la fase de ataque no vaya a pasarse la prioridad y la liemos. Venga, un ataque más. Un ataque más. Un ataque más, por favor. Un ataque más si ganamos. Ahora hace espadas en guadañas a los trasgos aeronautas. Qué buenos son los trasgos aeronautas. Vamos a ganar con mazo de trasgos, eh. Madre mía, pero si solo hemos robado tierras. Todo tierras. ¿Victoria? Bueno, pues creo que no nos han dado ni recompensa ni nada, eh. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Al torrón de Scythe Cliff? Espérate. Debe de ser esto. Pero me sonaba que no estamos en el enlace de mana, ¿verdad? Sí. Amuleto verde y enlace de mana. Muy bueno eso. Muy, muy bueno. Cambiar el meloto verde por criaturas cualesquiera, ¿no? Ya no me interesan. Ya tenemos lo que necesitamos. Ahora mismo ya no tenemos mucho más que hacer. Ya nos hemos pasado el juego. Bueno, ¿cómo corre ese? Sacerdote del Figo. Voy a intentar, ya digo, vamos a pagar oro para no estar todo el rato enfrentándonos a enemigos random cualesquiera. Sale carísimo, pero al final es que si no... Uy, el fordida no va a dar. Los quiero. ¿Qué tenemos por aquí? Llevo un mensaje hacia este, a mi hermano, el vigilante del Refugio de Celestine. Oye, Refugio de Celestine pero comenzará con un enlace de mana, hombre, por supuesto. Todo lo que sean enlaces de mana, es decir, vidas. Refugio de Celestine al oeste del Refugio de Celestine está el Black Lotus y tenemos que ir justo al Refugio de Celestine. Ojo, ¿se viene el primer Black Lotus de la partida? Vale, el Black Lotus está por aquí. Ahí está. Se viene... No he guardado ni una vez. Salvar la partida. Tengo partidas guardadas, casi ni me acordaba. ¿Cómo llevamos a esta partida? Mañana es de julio. No me coges la Eñe, no me fastidies. No funciona la Eñe. No funciona la Eñe. Partida guardada. Mañana es de julio. Tengo partidas guardadas. Buah, seguro... Seguro... Me tengo que enfrentar obligatoriamente a ella. Yo me juego esta carta y no se juega nada. Y me dan todo Islas. Vaya mano, vaya basura de mano. Ya me sale la tabuna de sangre en el mapa. Genial, genial. Sí, sí, sí. Voy a meter al Alcón del Céfiro en mesa y ya luego empezamos a tirar canteras. Es que tiene un Elfoyano War, un bosque, él puede jugar... Vale, nos pega, de acuerdo. ¿Tendríamos que ser bloqueado? No. Ojo, está atascado de mana, tiene solo un bosque. Me he equivocado, no quería jugar la isla, quería jugar la cantera y romperle el único bosque que tiene. Menos mal que no hemos bloqueado porque tenía un crecimiento gigante. Sabana. Vale, pues ahora cantera a la sabana sin falta. Si atacase con el Elfoyano War bloquearíamos una ataca. Sabana afuera. Y yo creo que le voy a subir a Elfoyano War a la mano. Es como... Es ganar tempo, ¿vale? Es una monoblutempo, o sea, vale esto la cosa. Lo volvemos a retrasar dos turnos aquí al rival. Yo creo que ha merecido la pena, ¿no? Vale, ahora las voladoras deberían ser suficientes para ganar la partida, salvo que nos juegue una araña. Si nos juegue una araña que bloquea voladoras, nos hunde. Huracán de dos. Nos mata a las dos pequeñas pero no el 3-3, ¿vale? El 3-3 sobrevive. ¿Por qué lleva huracán? ¿Por qué lleva huracán nuestro rival? Pues toma, te rompo otra tierra, por tonto. Así no hay ni arañas ni huracanes. Y te quedan seis de vida. Eso sí, ¿cuántas islas me estoy robando? Demasiadas islas. Ya tenemos monoblutempo. Es esto, o sea, criaturas voladoras pequeñas rápidas contra hechizos y boomerangs para subir cosas a la mano. Muy sencillo. Es justo lo... digamos lo que es el concepto tempo. Stripmine, es decir, canter a sus tierras para rompérselas, subir tierras a su humano o hechizos que juegue, contrarrestar lo que pueda llegar a jugar y luego pues unas pequeñas criaturas rodadas que pegan en la partida. Uy, la ráfaga siónica. Vamos a gastarla, ¿eh? Primera vez que jugamos una ráfaga siónica había que hacerlo. Guardia del dragón. Nos queremos meter en la guardia del dragón para pelearnos por conseguir una ira de Dios. La ira de Dios es muy buena. Lo que pasa es que como no vamos a blanco yo creo que voy a decir que no. Es arriesgado. De hecho, la única partida que hemos perdido así precisamente. Ahí está, ahí está. Esto. Eso de ahí. Mañanas de Julio es el Black Lotus. Ahí hay un Black Lotus. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Triskelion lo quiero. Venga, va, dámelo. No tenemos nada que cambiar aquí, ¿verdad? El mazo en un futuro lo cambiaremos pero ahora mismo es una monoblutempo pura. Vale, entonces he guardado partida. Refugio de Celestine. Está ahí. Nos dan un enlace de maná. Pero vamos a entrar directamente a por el Black Lotus. Nuestra primera mazmorra. Esta mazmorra tiene permanentemente humo, ¿vale? Los jugadores no pueden enderezar más de una criatura durante sus fases de enderezar. No nos perjudica demasiado realmente porque además llevamos al Cón del Céfiro que no se gira al atacar. No está mal. Esto es aleatorio. Vale, ¿cuál de estos dos hechizos requiere dos manas negros y cero manas incolores para ejecutarlo? Señor del Abismo, no. ¿Cuánto? Cuesta mucho más. Alzar a los muertos, no. Porque cuesta incoloro y negro. Caballero negro es súper fácil. Ahí está. Entonces se quita eso. Si fallas en la pregunta te sale un enemigo, ¿vale? Tú puedes ir avanzando siempre y cuando no haya un enemigo. Entonces el truco o la estrategia, mejor dicho, la estrategia para resolver las mazmorras estas es avanzar todo, 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 todo lo que puedas porque hay veces que te encuentras con recompensas. Vale, aquí hay otro enemigo. Vale, no podemos seguir avanzando por ningún pasillo como podéis ver sin enfrentarnos a un enemigo. Así que nos toca enfrentarnos. A veces hay algunas cosas que son beneficios aleatorios que te dan, ¿no? Entonces cuando nos enfrentamos a esta cosa o a esta o a esta. Voy a enfrentarme a esta y ya está. Y el rival empieza, bueno, no empieza con nada en juego, ¿vale? Pensé que empezaba con algo en juego que a veces ocurre. Vale, salimos nosotros. Vamos a jugar al con del céfiro este turno y luego ya con la cantera y el boomerang vamos a intentar frenar al rival. es que solo tengo dos tierras. No puedo gastar mi única tierra que no sea la isla inicial si no tengo mana para jugar otras cosas, ¿no? Entonces el rival se ha caotascado en una tierra. ¿Vale? Eso significa que hemos ganado porque rompemos su tierra y ya está. Por cierto, una cosa importante una cosa importante en las mazmorras la vida que pierdes en cada partida se acumula. Es decir, yo tengo 15 de vida y si en esta partida bajo a 12 de vida o a 13 de vida o a lo que sea la siguiente partida tendré solamente 12 o 13 de vida. Entonces al final de las mazmorras lo que ocurre es que acabas con muy poquitas vidas y acabas perdiendo la partida por eso básicamente. Y además en las mazmorras vamos a seguir rompiendo sus tierras, ¿eh? En las mazmorras ocurre que los enemigos suelen tener cartas en juego cuando empieza la partida. Es lo que hace que sea mucho más difícil las mazmorras que sean tan difíciles realmente, ¿vale? Empiezan con cartas en juego muchas veces con ventajas afortunadamente la verdad es que Humo no es muy bueno sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un Alcón del Céfiro. Boomeran a tu pantano. O sea, aquí el rival ya no va a poder levantar cabeza, ¿vale? Sé que es lento ganar pegando de un 1 vamos a ganar pegando 2 en 2 porque vamos a jugar un segundo Alcón del Céfiro y encima nos agiran a atacar nos reímos de Sumo. Cleus, muy buenas ¿qué tal? Bienvenido ¿cómo estamos? el título del directo no es vamos a por el nivel 100 ¿verdad? Sí, no, no, no era el título del vídeo de ayer digo a ver si se me ha olvidado cambiarlo que todo puede ser toma tu pantano la mano y este es el puro tempo esto es lo que es el tempo en la monoglu tempo bichitos voladores y tú no juegas y encima tenemos dos contrahechizos por si llegas a jugar bueno, tres contrahechizos tenemos el contrahechizo puro incluso en mano ahora mismo ¿vale? ¿vale? paso de dragón normalmente al final de alguno de estos pasillos acabaríamos encontrando el Black Lotus voy a intentar evitar los dragones los dragones son muy problemáticos tienen cartas poderosas tienen Black Lotus y Yuthans y muy olvidadas de esas gordas entonces vamos a enfrentarnos a este otro no hay más remedio si no es Vampiro salimos nosotros salir es una ayuda muy grande y vamos a jugar modo counters tenemos contrahechizo cantera y descarga de fuerza vamos a contrastar eso el fuego Fato es muy pesado y creo que tendría que haber hecho cantera a ese pantano lo que voy a hacer es ganar tiempo vamos a hacerle Boomerang al pantano cofre de maná vale esto le puede hacer perder muchas vidas entonces el plan sería quedarnos enderezados este turno para hacer contrahechizo a lo que juegue con el cofre de maná sabéis que juega un Yuthan o algo así con el cofre de maná o una carta de un vampiro de Senji o algo así vale ir al maná terror terror a los a los hombres voladores pues mira yo creo que lo voy a contrarrestar porque se ha perdido una vida y ¿qué ha hecho entonces? ah vale es que le sobra el maná ha hecho el terror que le hemos contrarrestado y luego ha animado a los muertos muertos al fuego Fato o sea que hay un fuego Fato ahí molestando pero uy le podemos quitar el fuego Fato con la magia de control pero antes le voy a romper un pantano y ahora que lo pienso con la ráfaga siónica le podemos matar el fuego Fato la cuestión es que no se ponga a regenerar el fuego Fato con el maná negro que tiene ahí disponible se lo vamos a matar ahora que no puedo regenerarlo vale y si algún día llega a jugar alguna criatura con la magia de control se la quitamos ahora pierdo un daño extra con el cofre de maná cada turno vale uy otro boomerang le subimos un pantano ganemos ganemos tempo solamente con el cofre de maná va a perder la partida reanima otra vez el fuego Fato y ahora si robamos tierra sí que se lo quitamos tiene maná negro para enderezarlo por cierto o sea para no tiene maná negro para regenerar gastamos la magia de control en un triste fuego Fato es un poquito triste la decisión que acabo de tomar por quitar el bloqueador pero bueno esto costaba enderezarlo cuatro cuatro de maná enderezarlo mientras no enderece se va a morir se va a morir solo con eso se muere solo con la el cofre de maná ya ha juntado cuatro pantanos al final reina hechicera uff nos convierte en aquel otro adjetivo en un 0-2 o sea que los los hombres voladores dentro de poco no van a valer demasiado vale cofre de maná recibe otro daño se queda con 3 de vida vamos a ver si sabe usar la reina hechicera tío isban todo el daño hecho porque tú que recibe tío isban se reduce a 0 pero el tío isban era muy querido en los tiempos antiguos descarga de fuerza force spike la convierte en un 0-2 ojo lo ha hecho en mi fase de ataque el rival sabe lo que hace le quedan 2 de vida ataca con el tío isban vale ataca de uno aullido del más allá con todo el maná es un ¿cuánto es? no me dice cuánto es es un mucho mucho lo voy a contrastar por el que dirán porque para una vez que vamos a poder utilizar la descarga de fuerza porque ya con la cantidad de maná que tiene no la vamos a poder usar nunca al rival no se le ha ocurrido no se le ha ocurrido ahora ya no puede enderezar las dos le va a fastidiar el humo ahora sí mismo ahora tiene que elegir una que enderezar le hace otra vez el daño el cofre de maná no lo está enderezando no está sabiendo enderezar el cofre de maná del rival así que ya en este turno pierde la partida oh vampiro de Sengir pero atacamos con todo y ganamos no espérate espérate no me dejaré tirarlas del ataque me he equivocado espérate porque me acabo vale da igual ah no estaba girado el fuego Fato estaba girado el fuego Fato no podía bloquear vale esto es esto es lo que nos dan bonificaciones vamos a coger esa bonificación más una vida para el próximo duelo no es muy bueno no pasamos eh a ver que da esto más otra vida que triste vale no podemos fallar esta pregunta la necesitamos ¿cuál de estos hechitos requiere dos rojos y cuatro manás sin coloros para ejecutarlo? espinas de maná creo que cuesta tres o cuatro en total quiero decir no seis ansiedad de sangre cuesta en coloro y rojo ráfaga elemental roja cuesta uno rojo dragón shibano cuesta cuatro y dos rojos y a saludar el caos creo que cuesta uno rojo dragón shibano era fácil era fácil el shiban ángel vil muy buenas era fácil era fácil que iba a ser esa verdad el shiban y aquí o te metes con este dragón que posiblemente oculte un black lotus o te enfrentas a este que posiblemente oculte a ver os digo seguramente haya un pasillito aquí que nos lleva el black lotus y otro pasillito aquí que nos lleva a alguna otra carta importante y aquí seguramente alguno de estos pasillos por aquí nos lleve a otra de las cartas importantes tenemos que voy a enfrentarme al dragón es que no hay más remedio llega un momento en el que tienes que enfrentarte a algún bicho nos jugamos un contrahechizo en la partida bueno salimos de isla o sea la salida es buena vale es un buen comienzo porque salimos nosotros y salimos con hombres voladores el rival lo malo es que tiene 20 vidas y te va a hacer mana black lotus youth and jean y cosas así me da mucho miedo vale nos juega 3 ornitópteros os voy a decir una cosa no nos viene muy bien esos 3 ornitópteros vamos a tirarle una cantera a eso yo creo voy a atacar a ver si no bloquea si si bloquea es un visionario yo creo que quizás podamos ganarle robándole alguna criatura suya con magia de control posiblemente sea más inteligente espera que juegue una buena criatura y robársela de todas maneras creo que también es buena idea ir limitando sus capacidades de mana porque seguramente lleve hechizos muy poderosos no quiero no quiero arriesgarme sabéis o sea iba a deciros justo si robamos un monstruo fantasmal tarde o temprano podríamos llegar a jugarlo y ganar con él porque pasa por encima de los ornithopteros fuerza de gigante y podemos hacer doble counter para contrarrestarla o podemos robársela con la magia de control voy a contrarrestar la fuerza de gigante esperate sabéis lo que ha pasado ¿verdad? el juego ha contrastado mi primera me ha contrastado mi descarga de fuerza con la segunda descarga de fuerza que he jugado increíble increíble pero cierto así ha sido voy a jugar el monstruo fantasmal y damos turno vale creo que eso se merece un pequeño bloqueo son 6-7 vuela y le ha metido otra fuerza de gigante y una fuerza impía la buena noticia es lo que estaba comentando antes que tenemos la magia de control ya y ahí va espérate que solamente enderezamos una catura por turno volumen de Hayendae va a robar muchas cartas el rival vamos a enderezar lógicamente el ornithoptero esto está ganado hemos ganado con la magia de control que era mi era mi previsión de lo que iba a pasar en esta partida quizás no tendré que haber atacado con el monstruo fantasmal por dejarlo como bloqueador pero bueno nos hemos robado otro así que problema resuelto lo malo es que él tiene aquí dos bloqueos o sea que va a ganar tiempo está robando muchas cartas con el volumen de Hayendae el tomo como solíamos llamarlo Hayendae Tom en inglés empezamos esto ahí está strip mine no nos han servido mucho las strip mines le damos a romper la roja negra no la azul negra para que no tenga dos manas azules y para que no tenga dos manas negros voy a bloquear pero el siguiente turno tenemos daño letal con la ráfaga siónica brain geyser será por robar será por robar os habéis dado cuenta de la cantidad de cartas extras que ha robado el rival en esta partida no voy a hacer la ráfaga siónica porque nos hace dos daños y como decía antes no y tiene un pantano para regenerar esto vaya bloqueo nos acaba de hacer me acabo de dar cuenta vale se ha girado por completo para jugar dos fogos fatu o sea que si bloquea con alguno de los dos se va a morir no ganamos contra doble fogo fatu no bloquea se queda con 5 de vida vale con lo cual si robamos un boomerang o algo le subimos uno la mano y el otro lo matamos con ráfaga siónica atacamos y ganamos vale hormigas carroñeras me preocupan un poquito más le quedan 5 de vida y esto hace 4 muchas islas hemos robado ¿qué hacemos? ¿cómo ganamos esto? le queda un pantano enderezado vale entonces me la voy a jugar ha sido listo ha bloqueado con los dos regenera uno y el otro se le muere claro que lo pienso no ha sido buena idea el ataque porque solamente enderezamos una crétera por turno pillamos 2 de daño nos quedamos con 9 y sigue jugando cosas ahora una cimitarra vale enderezamos el león de otro otra isla uff uff creo que atacar no va a atacar porque tenemos un 6-7 mutación inestable sobre las hormigas carroñeras que podríamos matar en respuesta con la ráfaga siónica puede hinchar las 3 puede hacer que aguanten 4 las hormigas carroñeras hay que matarla en respuesta si no matábamos en respuesta tenían más 3 más 3 más 4 más 4 quedaba con el mana que tenía disponible no es con mana negro verdad las hormigas carroñeras es con mana en color mana de cualquier color o sea podía darles más mucho más mucho había que matarla dentro las podría haber salvado no ha salvado a sus hormigas carroñeras por error tendría que haberlo hecho ah ya está ahora sí no tenemos letal tampoco todavía tenemos que dar turno boomerang a una de estas dos cosas y atacamos con todo y ganamos salvo que juegue otra voladora creo que tendría que haber salvado no pues volvemos a no ganar la partida todavía vale entonces lo que sí voy a hacer es con el boomerang le subo la cintara a la mano que cuesta 4 enderezamos el otro monstruo fantasmal atacamos con todo sí que es cierto que bloquea y regenera pero uno de los dos fuegos fatuos no puede regenerarlo y se le muere que por cierto al regenerar las criaturas se giran ¿de acuerdo? o sea a él le viene mal el tema de regenerar o no le viene todo lo bien que podría venirle no me lo puedo creer no ganamos en la vida esta partida otro boomerang pues tendremos que esperar un poquito otra vez porque el ataque no tenía sentido claro es que él está robando tantas cartas ¿cuántas cartas le queda en el mazo? tiene 28 cartas en el mazo creo que no fuerza impía vale 3-6 la cimitarra todavía no es un problema y además tenemos boomerang para subirse la mano si fuese un problema dios que le quedan 2 de vida bueno nosotros también por fin robamos algo que no sea tierra la cuestión tiene 4 bloqueadores y nosotros 4 atacantes le subimos uno a la mano con el boomerang y ganamos final del turno le subimos a la mano la cimitarra que es lo que más mana cuesta y además tenía un encantamiento encima y un force spike que tenemos ahí atacamos con todo y ganamos salvo sorpresa por fin y ahí está el tesoro que puede ser un black lotus que puede ser un black lotus es el black lotus si creo que es la única carta que había en esta mazmorra o sea creo que seguir paseando por los pasillos no nos iba a dar más cartas tenemos un black lotus en el mazo chavales ¿qué opináis? seguimos avanzando a ver si aquí hay algún otro tesoro o algún premio que creo que la única carta que había en esta mazmorra era el black lotus porque así en las pistas que nos dieron así aparecía y si hay alguna recompensa más puede que sea algo de oro o algunas gemas no merece la pena enfrentarte a un enemigo de estos para perder una carta así que me voy a salir vamos a regular de vidas por eso no voy a seguir vamos creo que nos quedaban 5 o 7 vidas o algo así te puedo salir mal la jugada me salgo me salgo me salgo quiero ir a la ciudad y meter el black lotus en el mazo vale eso es uy no sabes del paraíso que bien black lotus nuestro primer black lotus si ¿dónde está? el loto negro el loto negro y vamos a quitar una isla y teníamos 42 cartas en el mazo no me había fijado ah es que no quitamos el monstruo fantasmal es que a veces intentas quitar las cartas y no se quitan bien y una isla ahí estamos guardamos mananas de julio vale y tenemos que ir al refugio de celestine que está justo ahí a la derecha vamos a por él vamos a estrenar el black lotus vamos a estrenar el black lotus contra la sierpe esta sale el rival pero tenemos black lotus oye ¿para qué quiero un black lotus si no tengo hechizos buenos ahora que me doy cuenta? o sea si os fijáis mis hechizos son muy baratos le vamos a romper la tierra y venga primera vez que jugamos el black lotus podríamos jugar al halcón del zéfiro pero no me parece la mejor jugada gastar un black lotus en un halcón del zéfiro vamos a hacer otra vez cantera y vamos a esperar tener una jugada buena se ha quedado sin tierras el rival por cierto no voy a gastarme el black lotus para un halcón del zéfiro vale ahora si tenemos 5 de mana en total que vamos a gastar 2 en el halcón del zéfiro y ya está las dos canteras con las que le hemos roto dos bosques le han dolido lógicamente hombres voladores boomerang al bosque vale esta partida está ganada primera tormenta de arena no me lo puedo creer nos acaba de matar el halcón del zéfiro nos acaba de tirar dos tormentas de arena con las que nos ha humillado bastante es que este mazo es que la monoblo tempo ya habéis visto no aprovecha el loto negro no tenemos jugadas de primer turno de coste alto bueno pero da igual está bien tenerlo porque ya más adelante le sacaremos partido para otras cartas ahora que lo pienso teniendo ya el black lotus en cuanto consigamos algún mox o alguna cosa del estilo vamos a contrarrestarlo tenemos 3 counters sería tontería cuando tengo o sea en cuanto tengamos algún mox el solrín o lo que sea tendríamos que empezar a cambiar la idea del mazo y empezar a meter mahamot y jinn cosas del estilo para poder jugar de primer turno alguna criatura de coste 4 5 o 6 de primer turno con ese black lotus creo que vamos a tener que cambiar un poquito la estrategia en cuanto tengamos oh tenemos tenemos el cofre de mana el mana vault tenemos el mana vault en cuanto consigamos un solrino un mox ancestral recall mox ubi dame la pista ¿no? tumba de arjonot no, prefiero las cartas buenas cartas la verdad es que no son demasiado buenas me voy a dar la pista venga va dime dónde está ah bueno ya sabíamos dónde estaba no la mazmorra tumba de arjonot que es la que tiene el ancestral recall y el mox rubí dice que tiene una sola baraja para todos los duelos quiere decir que los rivales solamente tienen la misma baraja todo el rato las pérdidas de vida son acumulativas sí oriflama orca en efecto permanente creo que la oriflama orca es más uno más cero a todas las atacantes ¿no? y está al este de la taberna de arena de sangre alimento extra vale taberna de arena de sangre ¿la vemos por aquí? todavía no está aquí o sea que está aquí el ancestral recall está justo al lado de donde estamos vamos a ir a por él en teoría vale pues sí lo que ha pasado no quiero enfrentarme todo el rato a todos los enemigos random pagamos el peaje de 40 o 100 de oro y ya está nos acaban de robar 200 de oro voy a pasar de defender la ciudad porque es más importante esto que acabamos de encontrar pues sí parece que hasta que no tienes la primera pista de las mazmorras no aparece mira están dos juntas ah no es que lo de la izquierda no es una mazmorra ah mira oriflama orca ¿qué hace? las que tú eres atacante es que controlas o sea no sé si le afectan al rival o a mí o a todos no estoy seguro vale esa cripta de maná significa que si miramos los artefactos que tenemos ¿cuáles son los artefactos? vale si quito todo lo demás y vemos únicamente los artefactos tenemos cofre de maná que da 3 de maná cripta de maná que da 2 de maná con lo cual molaría por ejemplo empezar a jugar pues eso mahamotis de primer turno lo que pasa es que creo creo que no tengo criaturas grandes de primer turno ¿verdad? elemental de agua sería quizás la más potente y no es voladora siquiera ah bueno tenemos un par de triskelion el monstruo fantasmal hombre sería cambiar bastante el mazo la monoblutempo podríamos mutarla lo que pasa es que estas cosas hacen mucho daño y no son buenas para mazmorras ¿vale? o sea es decir la cripta de maná el cofre de maná son cartas que te hacen daño entonces no te interesa vaya va vamos a guardar vamos a hacer trampa y vamos a conseguir el primer ancestral récord del mazo con un poquito de suerte ahí está oriflame orca las criaturas atacantes ¿qué controles ganan más uno o más cero? no sé si afecta solo al rival o a mí también yo creo que va a afectar a los dos tanto al rival como a mí vale la idea es ir desbloqueando todo el mapa posible antes de empezar a ir cogiendo mira por ahí no podemos pasar antes de coger recompensas o cosas es ir visualizando la máxima información posible antes de empezar a gastar recursos vamos a intentar abrir esto o sea es decir acertar la pregunta ¿cuál es el coste de ejecución total del terror? dos es fácil terror es una carta muy muy popular y todos deberíamos conocerla vale hemos llegado a un punto en el cual no podemos pasar sin o bien enfrentarnos al enemigo o coger unos dados así que vamos a coger unos dados tres vidas para la próxima partida vale sigo por aquí vale aquí ya vemos que no hay nada bien vale tenemos que enfrentarnos a alguien hay un cofre ahí nos quedamos con tres vidas venga va hay que enfrentarse a esta hechicera e intentamos llegar al cofre sale sale el rival vale ah nos salimos nosotros maná loto monstruo fantasmal de primer turno está bien ¿no? o sea de primer turno un 3-3 bola en mesa teniendo en cuenta que mi rival tiene seis vidas y si la oriflama orca por cierto solo le afecta a él le veo subir a la mano el chacal ojo no sé por qué no funciona ahí está vale se me ha quedado como bugueado y no podía subirse a la mano más que nada para que no me ataque porque como la pérdida de vida es esa acumulativa vale nos acaba de meter un hálito de fuego a nuestro monstruo fantasmal a veces hace cosas rarísimas el juego como esa primera victoria fácil y aquí puede haber un ancestral record que suerte esto es mucha suerte normalmente los cofres están bien protegidos oh moxubi podría haber cogido más dados antes de enfrentarnos a ese primer enemigo tenemos un moxubi y un ancestral record ahora sí que nos hemos pasado al juego tenemos el black lotus esto es rarísimo creo que nos hemos abierto los tres cofres de la mazmorra gratis normalmente siempre y un fork siempre están protegidos por enemigos y en este caso por algún extraño motivo no están protegidos y hemos podido llevarnos todo gratis ya nos podemos ir eran todas las cartas que había es que no estoy seguro si eran todas las cartas que había sí eran las cartas que había no hay más cartas no hay más pasillos que no hayamos visto hemos visto todos los pasillos nos acabamos de pasar el juego nos acabamos de pasar el juego tenemos que ir por cierto al refugio de Celestine donde nos dan un enlace de maná que está justo al sur vale, vamos a ver si nos da tiempo a llegar al refugio de Celestine coger el enlace de maná y frenar al chamán tritón que está atacando la sala de Andor que nos están fastidiando bastante oye, por cierto como decía antes ya con tanta parafernalia ancestral podemos cambiar el mazo la monoblutempo la vamos a mutar la vamos a convertir en otra cosa vamos a meter los dos triskelion vale, los dos triskelion vamos a meter el cofre de maná la cripta de maná el disco de Nevinir ya no lo vamos a meter y vamos a meter alguna criptura un poquito más grande elemental de agua que pena que no tengamos ningún mahamoti y por cierto el elemental de tiempo con tanto maná empieza a ser quizás un poco más interesante no me convence mucho tampoco vale, podríamos meter incluso las factorías de Misra y ganar con ellas le dan cesta el recall para adentro por supuesto y Robin Bush muchas gracias por ese follow vale, tampoco hemos hecho un cambio radical en el mazo realmente no es un mazo de factorías de Misra vale, porque damos 4 boomerang o sea, va a seguir siendo mono blue tempo pero distinta hay el mox ubi el mox ubi ¿dónde está? y mi plan es conseguir alguna otra carta grande los hechiceros pródigos nada, se van a quedar fuera vale, entonces vamos a quitar eso sí un par de islas vale, entonces tenemos 14 tierras más el mox más todo lo demás vamos a quitar vale, aquí quitamos halcones del céfiro metí el monstruo fantasmal es que quizás el elemental de agua es un poco meh ¿verdad? pero es por aprovechar más la pegada que tenemos ahora de primer turno voy a quitar los halcones del céfiro todos ellos quiero dejarme los dos trisquerions que molan mucho las cartas así un poquito de coste más alto esto se va a ir para también es que el coste de mantenimiento no hace que merezca la pena ¿qué más? los 4 boomerang no, están bien están bien los 4 boomerang se van a quedar la descarga de fuerza el contrahechizo voy a quitar una descarga de fuerza 3 está bien ahora quitar el mazo es un poquito mejor que antes y voy a seguir quitando una de las voladoras es que esto no sirve de mucho realmente ¿verdad? el elemental de agua prefiero quedarme con las voladoras yo creo espérate 41 cartas ¿qué me he dejado? quizás podríamos incluso quitar otra tierra más ¿eh? todavía la ráfaga siónica no tiene mucho sentido no aporta prácticamente nada de hecho si le doy cuenta la voy a quitar no tiene mucha sinergia con el mazo refugio de celestine justo al sur ¿verdad? ahí está refugio de celestine justo al sur y luego vamos a la sala de Andor que está siendo atacada a ver si nos da tiempo aquí me estoy arriesgando un poco porque ya nos han robado dos ciudades y esta sería la tercera mira que despacio corre a través del bosque tenemos ya 16 vidas poca broma vamos a aprovechar a vender algunas cartas que sean malas aullido del más allá no es mala combinada con channel así que la vamos a guardar pero las bestias de Bogardam sí que se van a ir a ver este elemental de agua lo hemos quitado ¿verdad? fuera es que es muy malo es muy malo no tiene mucho sentido el elemental de agua ni en ningún tipo de mazo las fuerzas fantasmales fuera pasa lo mismo con ellas la fuerza limpia si montamos una suicide black se puede uy tenemos un socavón por cierto el sinkhole y lo demás lo voy a ir guardando porque puede servir para algún mazo loco oye ¿por qué tenemos otra vez 41 cartas? ah vale la descarga de fuerza no la quité es que se quitan fatal las cartas como veis hay mucho lag y cuesta a veces quitarlo vale entonces tenemos que gastar esto esta es la peor magia de todas taberna arena de sangre vale y vamos a salvar la ciudad que estaba siendo atacada por cierto nos jugamos un boomerang pero podríamos ganar una grafaga siónica hey Nailakey muchas gracias es cierto hay mucha información Sandra es un plano muy rico y sería brutal que volviésemos a Sandra algún día en Magic ¿verdad? vale pues no nos ha salido ninguna de las cartas buenas del mazo ni un Black Lotus ni un Mobs ni nada ¿no? vale pero nos hemos robado unos Flying Men y sabemos cómo usarlos así que vamos a aprovechar a romper su única isla y con la isla que tenemos nosotros ponemos los Flying Men otra cantera yo creo que vamos a seguir metiendo presión pensad que nosotros tenemos bastante maná en cuanto haremos un Black Lotus o Moxes o Bóveda o Cofre de Maná vamos a tener mucho maná podríamos hacerle Boomerang a su isla y seguir ralentizándolo yo creo que lo vamos a hacer y a ver si robamos tierra y si no robamos tierra pues nos queda un contra hechizo ahí disponible para si algún día juega algo el pobre no vamos a guardar dos islas enderezadas porque no tiene posibilidades de hacer nada peligroso Asesino Tritón vale bueno es la primera ciudad que salvamos estábamos muy cerca podríamos haber ido andando pero lo mismo no llegábamos a tiempo entonces como tenemos amuletos blancos de sobra y voy a intentar siempre conseguir amuletos blancos voy a echarle un counter a esa mutación inestable ese más 3 más 3 que le iba a dar a su bicho ya sé que no no era peligroso realmente podríamos comernos el ataque de 4 no pasaba nada ¿no? pero me ahorro me ahorro preocupaciones que tampoco está mal Black Lotus vale queremos una pista o y Time Walk o la rafaga la rafaga sírónica es que vale 1000 de oro vale 4 amuletos es buenísima hemos salvado la ciudad espérate espérate vamos a la ciudad ahora que la hemos salvado a ver que nos venden por cierto hay el Forte de Anowar sí Jan Grove también está bien no tenemos muchísimo oro por cierto no tenemos mucho oro porque ha habido varios enemigos a los que en lugar de enfrentarme he preferido he preferido pagar oro para huir cambiar amuleto verde por cartas sin coloras cartas sin coloras hay muy buenas sobre todo si empezamos a pensar en las tierras tenemos las importantes las tenemos que son las 4 factorías de Misra y las 4 no y las 4 canteras son importantes también las ciudades de bronce para un futuro y los bazas de Bagdad para un mazo de descarte pero es que ahora mismo no para un mazo de animator ahora mismo no nos interesa de las cartas como el Triskelion su chi podríamos montarnos un mazo una mono blue de artefactos super bruta tetravos juggernaut dos amuletos verdes y el Triskelion o Triskelion dos amuletos verdes tenemos tres verdes vale no voy a gastarme recursos en algo que ahora mismo tampoco necesitamos para nada cofre de mana puedes comprar los que quieras por tres amuletos verdes es una carta que está muy rata me voy a quedar como estamos estoy contento no quiero gastar amuletos verdes en estas cosas empezar una misión hombre si me regalas cartas sin cloras pues sí derrota a la invocadora mental venga va molino de windlass cada pueblo y ciudad ofrece más cartas para comerciar la verdad es que no es el mejor hechizo del mundo es esta ¿no? seguramente la invocadora mental eh ahí está vamos a derrotarla espero tenemos Ancestral récord en mano eh nuestra primera vez buenas mode troll pro bienvenido que tal no entiendo nada de magic pero me entretiene verte pues atiende muchas gracias por estar por ahí atiende y ya verás como te vas quedando un poco con el funcionamiento del juego porque no es muy complicado me voy a hacer el Ancestral en su turno robamos tres cartas frescas juega un galápago gigante que nos da igual bueno lo podemos contrarrestar lo vamos a contrarrestar lógicamente que para eso está la descarga de fuerza y además me voy a robar tres cartas ah sí como el que no quiera la cosa Ancestral Ancestral vas pues no hemos robado ninguna isla le voy a subir una isla a la mano ahora ya con un acceso al récord en el mazo ya no te importa perder ventaja de cartas al tirar los boomerangos a resas y de Pukki gracias por ese pueblo bienvenido uff seguimos sin robar tierras me voy a quedar enderezado que raro me roba un montón de veneno psíquico ¿cómo era el veneno psíquico? déjame verlo por favor Magikarena cada vez que se gira la tierra encantada te hace dos puntos de daño vale entonces voy a intentar preservar un poco mis vidas otro veneno psíquico que se va a comer una descarga de fuerza ah no espérate pues ya tarde paga un mano azul el rival y ahora tiro la segunda descarga de fuerza recibiendo dos daños nos podríamos haber muerto con las dos islas con venenos psíquicos estamos teniendo muy mala suerte con las tierras nos hemos quedado atascados en dos islas a pesar de que hemos robado tres cartas extras con el ancestral recall vale no podemos contrastarlo no tenemos counters podemos subirselo a la mano o robárselo más adelante con la magia de control se lo voy a subir a la mano de momento y seguimos recibiendo daños y seguimos atascados en dos tierras por tanto si lo vuelvo a jugar lo voy a contrastar con el contra hechizo también tenemos la ráfaga siónica pero también son dos daños más barco fantasma venga fuera counter es increíble que nos hayamos quedado atascados en dos tierras durante tantísimos turnos si nos robamos un black lotus por ejemplo podríamos jugar la magia de control igualmente si juega él ahora un maja moti o alguna cosa así este magic sí que era bueno no como los siguientes que sacaron para pc incluso del magic arena hey buenos días irvin me ha ido muy chéverte por aquí que tal como estás muy pronto por allí no muy temprano aquí en españa es la una de la tarde ahora mismo allí en panamá qué hora es las 6 de la mañana o algo así o qué madrugando para verme jugar pues mira me vas a ver todos los días al menos en este ratito cuando te levantes si quieres tienes al menos una horita más todavía para verme si más o menos te levantas hasta ahora vale acaba de jugar un mox azul el rival menos mal que tiene 5 cartas en mano y no las está jugando porque nos atrastaría ahí está el maja moti no podemos hacer nada robar tierra y hacerle magia de control al maja moti es lo mejor que podemos hacer es buena la magia de control el magic humilde el magic antiguo era otro magic y era mucho más bonito cualquier pequeña cosita era muy significativa y aunque no tuviese un nivel de poder altísimo como en ninguna otra carta tampoco tenía un nivel de poder altísimo pues hacías muchas cosas con ellas ahí estamos victoria vale sigo por aquí a ver que hay por aquí extraer energía máquina diabólica uff 4-4 se le genera por 7 que mal no sé si esto sirve para algo cuesta 5 de oro lo voy a comprar y la fuerza impía también que me gusta bastante vale entonces vamos a volver a la sala de andor que es justo debajo y nos dan no recuerdo que nos daban ah cartas sin coloras no voy a pagar 80 euros no voy a pagar oro todo el rato para librarme de enemigos vale isla voy a empezar con hombres voladores este turno y el siguiente turno hacemos cofre de mana y otros hombres voladores son las 6 de la mañana he levantado para verte jugar y llevar a Sofía a la escuela o sea te echo madrugar o no te levantarías igualmente a esa hora supongo vale el rival tiene un simbat roba una carta si no es una tierra descártate de ella pues un saludo enorme para Sofía y un beso pasadlo bien que lo pasé bien en el colegio de ella que se divierta mucho que se porte bien y que aprenda muchas cosas obviamente no ya la hemos liado voy a robar 3 cartas ya la hemos liado porque las tierras se giran y no las puedes desgirar así que voy a robar carta primero antes de nada con ancestral recol tenemos en el pool 2 manás azules disponibles nos vamos a quemar nos vamos a hacer mucho daño con esto pero bueno que le vamos a hacer pierde una vida atacamos y esto hay que enderezarlo pagando 4 para que no te haga un punto daño en cada mantenimiento y si no nos endereza pero bueno vale exactamente lo mismo otro monstruo fantasmal por parte del rival pero vamos a subir a la mano yo creo tendríamos que haber hecho cantera se lo subo a la mano sí tendríamos que haber hecho la cantera en lugar de una isla porque ahora se lo podemos contrarrestar si él lo vuelve a jugar está con 4 de vida o sea que la partida la tenemos ya en el bolsillo y nos queda en 14 ¿no? ah o sea que Irving te levantas normalmente a las 8 pero por mi culpa te vas a levantar a las 6 lo siento mucho o sea Spike pues cantera tiene dos islas y dos pantanos o sea que da un poco igual pero vamos a elegir pantano vamos a ser monstruo fantasmal juego los hechizos antes de atacar y antes de todo simplemente para que me cuente para las misiones diarias del del Sandalart vale Regrowth Mox azul y equilibrio primera pista o estas cartas hombre si me das un Dar Ritual y una Volcánica Island prefiero las cartas vale este nos da una carta incolora de nuestra elección la que queramos ay pues cofre de maná parece bastante bueno también podríamos hacer lo del tornillo siniestro Winter Orb y en las tierras que tierra nos faltaba los Bazar de Bagdad para hacer la Aranimator mola mucho la Aranimator pero creo que cuesta dos amuletos nada más el Bazar de Bagdad creo que cuesta solamente dos amuletos o sea es relativamente relativamente barata bueno podríamos pedir el tercer Triskelion para el mazo Juggernaut Suchi podríamos montar un mazo de artefactos a ver la carta más rota de todas estas un poco absurda es el cofre de maná voy a pedir el cofre de maná porque es una carta demasiado valiosa y demasiado rota realmente y bueno estas dos ciudades están rompidas o controladas por los magos respectivos nos hemos pasado el juego ahora mismo ya no tenemos mucho más que hacer es broma bueno a ver ¿qué tenemos aquí? viaja hacia el oeste hasta Molino de Gwinglash ¿vale? entonces vamos a ir hacia el oeste no me quería enfrentar a ese pesado ahí está el Molino o sea es fácil vale ¿cuál de estos hechizos tiene la habilidad de dañar primero? dragón de Nalazni no me acuerdo a ver hombre de ladón no elemental de aire no tíngaros de Pradesh no y sanguijolas de tierra uff las sanguijolas de tierra se han tenido primero ¿verdad? no recuerdo cómo era el dragón de Nalazni es que no es una carta real de Magic se la inventaron para este juego una biblioteca silvana bien buena este va a ser el Molino ¿verdad? ¿qué he hecho? he clicado muy rápido y no sé dónde he clicado bueno el caso ¿qué me cobras? amuletos negros por cartas podríamos intentar conseguir los tritones señor de la Atlántida ¿qué me pides por señor de la Atlántida? tres amuletos negros tenemos solamente tres amuletos negros y que nos da solamente cartas azules no lo veo nada claro es que lo de pagar amuletos para cartas azules que ya tenemos prácticamente todo lo que necesitamos o sea el mazo está terminado realmente y no necesito nada ¿no? a ver derrota al sacerdote elfico y te daré cartas azules venga va es una misióncita fácil y ahora cuando salgamos nos van a vender la magia que dan en esta ciudad que es muy importante vale ¿alguna cosilla por aquí que queríamos vender? tanto de sirena fuera 105 de oro bien frescos extraer energía dije antes la compré antes por 5 y que podría valer para algún mazo de combo raro con criaturas así que la vamos a conservar vale no hay nada no hay nada que queramos vender vale salimos ¿quieres pagar el oro? por supuesto quiero tener todas las magias del juego y tenemos que matar a un sacerdote elfico que está por aquí molestando que va a ser esto ¿verdad? el que va a caballo correcto vamos a por él vale sale el rival mana elfo de danowar es una salida que da bastante miedo vamos a hacer isla flying men y podría me da un poquito de miedo huracán a cada jugador y a cada criatura x daños voladora es que ya es mala suerte que el rival juegue esas cosas ¿no? vale entonces moxu bi vamos a hacer una cantera a un bosque para que no se nos vaya de las manos el rival tenemos mana suficiente y jugamos nuestros segundos hombres voladores no sé por qué no atacó con los elfos de danowar porque no ha usado el mana para nada de los elfos de danowar voy a seguir con la misma idea nosotros al final acabaremos robando cartas que nos den ventaja espero en un futuro y todavía todavía tengo otra isla más en mano así que me lo puedo permitir a cirio gracias por ese foro bienvenido bueno le quedan cinco vidas o sea tenemos al rival casi en el bolsillo no nos llega para jugar nada no voy a jugar el boomerang a un bosque porque lo rejuego automáticamente ya está prefiero guardamelo para algo más importante nos falta un mana para la magia de control arañita arañita problemita la podemos matar de varias maneras con la ráfaga siónica de hecho me acabo de cuenta de que hemos ganado la partida hacemos flying men te pego de uno pum y ráfaga siónica en tu cara son cuatro daños estás muerta ahí está vale queremos una tierra virgen y una atadura vital o queremos mox negro ali del cairo y taller de misra a ver ali del cairo y taller de misra la taller de misra es la misra workshop queremos la pista la misra workshop es que no me acordaba del nombre taller de misra es que en español no existe la carta entonces la traducción es una traducción que hicieron aquí para este juego para el español pero talleres de misra no existe oficialmente como carta en magic es la misra's workshop que es una de las mejores tierras del juego y da tres manás para artefactos para activar sus habilidades o para jugarlos nada más así que dame la pista porque total estas dos cartas son bastante malas vale ya con la primera pista ya podemos llegar a encontrar esta mazmorra veis ahí está la misra workshop contiene criaturas pequeñas blancas vale no sabemos dónde está pero ya puede empezar a aparecer por el mapa te la puedes encontrar si no no te la puedes encontrar creo vale ahora si me regalas la carta azul pues sí te la compro dame un señor de la alántida para el futuro mazo de tritones que nos vamos a acabar montando algún día bien y ahora mismo estamos en esa fase que decía nos hemos pasado el juego ahora mismo no tenemos ningún objetivo real así que vamos a no he mirado no he no he llegado a leer la pista que nos estaban dando de dónde estaba la magia siguiente vale empezamos con unos elfos de januar nos dieron un elfos de januar pero solo para la primera partida que nos van a dar para jugar ese cofre de maná vaya salida isla cofre de maná hombres voladores y el siguiente turno triskelion triskelion de segundo turno vamos a hacer él juega también un tritoncito vale entonces si juego isla si juego tierra me he llegado para el triskelion y el triskelion lo puedo usar para el triskelion por si no sabéis lo que hace pega tiros entra con tres contadores más uno más uno y le puedes quitar un contador para que haga un daño a cualquier objetivo pero sería un poco tonto yo creo por mi parte matarle el tritón voy a atacar porque el elfos de januar tampoco me aporta muchísimo chum bloquea al triskelion vale perfecto y nosotros jugamos dobles hombres voladores vale pues esto es lo que yo quería que este mazo hiciese ahora ya si que es un buen mazo hey Gabi muy buenos días que tal bienvenido muchas gracias por apoyarme siempre muchas gracias por estar ahí siempre de hecho con el triskelion puedes atacar y luego quitarle los contadores después de haber hecho el daño con el triskelion para hacer todavía más daño vale las cartas no son especialmente buenas Will of Fortune Candelabra de Taunos Báculo de Feldon esta pista esta mazmorra si que no la queréis no vale para dame las cartas que las venderé y las convertiré en oro fíjate ¿dónde estamos yendo? a la derecha no responde un acertijo no me quiero enfrentar a él ¿cuál de estos hechizos tiene una resistencia de 1? pues habitué que el juego es muy sencillo incursores de erg no aguantan 3 catapulta de metralla creo que aguanta 3 también minotauro de hurlón también aguanta 3 fuerzas fantasmales aguantan 1 de hecho le estamos jugando le hemos jugado antes es el 4-1 vuela por 4 así que creo que lo hemos derrotado simplemente respondiendo a su pregunta ¿y ya habíamos estado? no, es que solamente salen 3 cartas ¿verdad? ¿qué me das? lleva un mensaje hacia el oeste a mi hermano el vigilante del molino de Windlaster compensará con un amuleto negro es poca cosa pero es que está tan cerca que... que bueno vamos a acercarnos estamos faltos de oro pero que digo es que está tan cerca que no ir es tontería ya está amuleto negro y vamos a aprovechar voy a guardarme las cartas ya vendremos más adelante vamos a seguir hacia donde íbamos otra vez espérate un segundo voy a volver a entrar para leer la pista en los bosques consigues más alimento del que puedes comer vale o sea no sé que vas por el bosque y te dan alimento y ya no tienes que comprarlo refugio de Krag puente de la juventud buenísima refugio de Krag aquí en esta ciudad nos lo venden oye hemos estado en esta ciudad antes y no lo hemos comprado voy a vender alguna carta porque creo que estamos flojitos de oro y cuesta 500 de oro lo que vamos a comprar ahora ciudad sumergida es más uno más uno las criaturas azules aunque tenga un mantenimiento de dos azules no me parece una carta mala del todo la vamos a guardar a ver esta es enjambre de infierno esta la vamos a vender 40 de oro es poco pero es algo fuente de la juventud dame oro poquito oro pero es algo qué pena de buscador ¿verdad? de cartas es pesadísimo soldado yotiano coge tus cuchillos y vete donde me he dicho que tenemos que ir hacia el sur ¿verdad? al refugio de Krag que está justo al ladito nada vamos para allá oye pero yo he estado en esta ciudad estoy harto de pagar oro vamos a enfrentarnos a este bicho creo que ponía que empieza con un muro en juego ¿verdad? muro de ramas sí y nosotros con los tritones del trident vale entonces tenemos isla cripta de maná cofre de maná podría haber jugado el monstruo fantasmal de primer turno ¿y esto qué es? 0-3 sin más si ataco bloqueará supongo que no es tan tonto como para no bloquear bloquea vale pues damos turno a ver las dos semanas siguientes que vienen no podré verte porque me voy a China a estudiar y perfeccionar el idioma madre mía pues buen viaje o sea disfrutar de un viaje tan espectacular o sea no te irás a China todos los días cara o cruz cara vale no nos ha hecho nuestros daños vale isla por aquí 2 y 2-4 monstruo fantasmal podríamos haber hecho la cantera para romper alguna uuuh nos lo sube a la mano vale quizás cripta de maná cofre de maná sean más para otro tipo de mazos a esta vez si nos ha hecho daño vale voy a romper el bosque porque tiene solamente un bosque y dos islas con la cantera y con la cripta de maná que nos da dos manás le hacemos magia de control yo diría que le voy a quitar como tengo dos magias de control le vamos a quitar ese hechicero pródigo y así podemos ir pegando nosotros tiros con sus cartas y no atacamos que tiene un bloqueado uff otras tres vidas a lo mejor no es tan buena idea llevar cartas que hacen tanto daño ¿verdad? power sink ¿nos lo va a contrarrestar? no porque tenemos maná de sobra para pagarlo más daño que vamos a recibir un montón más de daño de hecho dos vidas más el daño extra que nos va a hacer el cofre de maná cada turno lo enderezamos pagando cuatro ocho vidas ojo nos quedan cinco vidas nos vamos a abrir nosotros solos no hice el punto de daño con el hechicero pródigo el turno anterior se me ha olvidado ¿verdad? vale lo que sí podemos hacer a la mano es subirnos o sea lo que podemos hacer es subirnos esto a la mano o esto a la mano y encima yo regalando daños no me hagas más daño por favor nos quedan dos vidas me lo voy a subir a la mano nos lo vamos a subir a la mano así que tranquilos que todavía no hemos perdido vale final del turno me subo la cripta de maná a la mano no pensé que fuésemos a llegar a este punto para que no nos haga el daño se me ha olvidado hacer el daño con el hechicero pródigo otra vez ¿verdad? he regalado dos daños con el hechicero pródigo con los cuales ya habríamos ganado la partida no juego nada o sea no juego nada ahora sí estoy tonto ¿eh? he regalado dos daños con el hechicero pródigo abrimos la partida el turno anterior me quedo con dos vidas madre mía a ver millones de cartas o la pista de regrowth mox azul y equilibrio vamos a ganar con la pista porque estas cartas son todas malas yo creo excepto los elfos son todas las tinieblas que si son buenas dame la pista vale torre del capricho oriflama orca y las pérdidas de vida se acumulan como seres habitual pero el mox tapir nos interesa mucho tierra virgen es muy buena carta la vamos a comprar y lo que he dicho antes no tenemos demasiado oro nos lo hemos ido gastando en muchas cosas y ahora nos han dado alguna carta que iba a vender automáticamente porque no era buena ¿no? creo la tierra virgen ah no la tierra virgen es la que hemos comprado perdón pues no sé qué tierra qué cartas nos han dado hace un momento bueno no la veo tampoco vale entonces cambiar el monito verde por cartas negras no me interesa gracias pagar el oro vale ya tenemos otro encantamiento más y nos vamos hacia hacia el este vamos a ver desintegrar es una carta muy chula la quiero del resto de cartas no esta está chula la artillería horca es muy chula realmente es una carta que en las monorafas agresivas se puede jugar perfectamente cambiar el monito rojo por tierras cualesquiera tengo solamente un monito rojo así que no me apetece mucho y vuelvo a echar un vistazo por aquí a ver si veo la carta que tal tampoco nos corre prisa a ver si acumulo cartas anda qué casualidad hemos caído pagar el oro hemos caído en una ciudad que vendía una magia tenemos son las magias son lo que aparece aquí debajo vale son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6 son 7 magias de las cuales tenemos ya 4 te encuentras con el gremio de talladores de gemas puedes comprar amuletos por 200 de oro tengo 555 de oro estoy pelado de oro y tengo bastantes gemas así que no voy a comprar nada una pena porque es un es muy bueno vale entonces comprar cartas por aquí alguna de estas cartas otro triskelion sí podemos llegar a montar un mazo de artefactos bestia en un futuro cambiar el monote verde por efectos inmediatos cualesquiera no me corre prisa ahora mismo ningún efecto viaja hacia el oeste la taberna de sangre espérate la taberna arena de sangre esa la hemos llegado a ver está aquí taberna arena de sangre para comprar otro de los hechizos que nos faltan como he dicho un buen objetivo en este juego es tener todo o sea a ver el juego es muy corto y muy sencillo entonces la mina aullante la quiero para el mazo de minas aullantes y triskelion creo que tenemos ya los cuatro ¿verdad? no tenemos tres aquí hay un triskelion tenemos dos en el mazo y otro aquí voy a comprar albómenos locos ¿y qué misión me das? llevo un mensaje hacia el oeste a mi hermano el vigilante del bazar de Sharmal pero que empezará con un amuleto rojo como nos pilla de camino lo vamos a aceptar bazar de Sharmal vamos hacia el bazar de Sharmal aquí a la izquierda y luego bajamos a la taberna de arena de sangre dios me persiguen me pilló tenemos que enfrentarnos los dragones ya sabéis que son peligrosos las la única partida o hemos perdido dos partidas creo que solamente hemos perdido una partida y la única ah nos deja hacer mulligan vale cuidado nos estamos jugando un mox rojo quizás tendríamos que haber grabado hace rato tenemos dos canteras mulligan nos deja hacer mulligan porque no teníamos ninguna tierra que diese maná color empezamos con un muro de ramas poco útil empezamos con unos flying men que sí que son más útiles vale él tiene 20 vidas buah mazo de dragones que empieza con 20 vidas vamos a cargar en su taiga para que no pueda jugar cosas tenemos buena mano yo creo podríamos aguantar mox rubí veis es que es que los dragones llevan todo el pack llevan ancestral llevan moxes llevan black lotus y mazos muy muy buenos también otra opción es dejar que juegue su criatura grande y robársela con magia de control que es algo que posiblemente acabe ocurriendo no voy a gastarme el boomerang en subir el altiplano a la mano prefiero quedarme enderezado para la descarga de fuerza y 20 vidas vamos a tardar mucho tiempo en quitárselas Alibaba es que la primera expansión de la historia de magic que salió cuando salió en noviembre de 1993 si no me equivoco ahora un black lotus estaba inspirada en los cuentos de las mil y una noches pues claro están los cuentos de Alibaba y los 40 ladrones están los cuentos de cerezade bueno un montón de esas cosas ¿no? y Naralejasu muy buenas buenos días yo también tengo black lotus black lotus que puedo gastar en jugar el monstruo fantasmal y que me sobre un mana azul para la descarga de fuerza así que voy a arriesgar un poquito aquí sacamos tres manas azules y jugamos el monstruo fantasmal para meter un poquito de presión porque pegando de uno en uno vamos a tardar muchos turnos y confiar mucho en la descarga de fuerza y si no nos sirve la descarga de fuerza para contrarrestar poder subirlo a la mano con el boomerang y si no incluso con magia de control poder robarle la criatura que pueda jugar porque te pueden jugar criaturas muy grandes peligrosas tipo me preocupa mucho pues un yuzhanjin un mahamotijin cualquier jin básicamente los muros no pueden atacar por cierto tienen la habilidad de defensor aunque antiguamente no lo ponía una palabra clave que se inventaron después más adelante o sea el rival tiene cinco de manada realmente tres y dos cinco seis de manada tiene ahora mismo raro será que no juegue algo mahamotijin o algo así de coste seis a lo mejor un triskerion también coste seis no juega nada pues la presión empieza a ser fuerte de hecho vamos a sellar la partida con una ráfaga psionica una psionic blast le hacemos cuatro daños a la cara y listo mox verde tiene siete de mana el rival vale porque lo que juegue se lo podemos o bien subir a la mano o bien contrarrestar o bien robar o sea estamos tranquilos está jugando muy lento está haciendo como como los de magic arena que juegan lento a posta oye que de día es cuánta luz está entrando por ahí me ciega y ahora tenemos ya meterme un contrachizo claro está jugando lento o tiene algo muy gordo o no tiene nada manantial de vida vale lo llevas claro encima te lo contrarresto con un force spike con una descarga de fuerza ha gastado el black lotus para ganar intentar ganar ocho vidas y no las ha podido ganar además toma pum ráfaga psionica ¿qué queremos? ¿un montón de cartas malas? ¿o la pista del copiar artefacto géiser cerebral paseo por el tiempo? quiero el time walk el time walk que es la mejor carta o de las tres mejores cartas del juego no es que vamos con la pista quiero el time walk ¿no habíamos visto ya esta pista? no, esta pista no la habíamos visto de otra parecida ¿dónde estaba yendo? ya se me ha olvidado ¡eh! bola de rayos la mera para montar la monorroja en un futuro vale entonces bazar de sarmal ah, izquierda me he desviado y luego para abajo en línea recta me he desviado ¡qué pesados! intentando evitar algún enemigo random vale, esta mano está un poquito falta de tierras ¿eh? vientos del cambio cada jugador baraja su mano con su biblioteca y roba a continuación el mismo número de cartas que tenía originalmente es una especie de roba 7 la mano era mala nuestra se lo impedimos se lo contrarrestamos yo creo que vamos a aceptarlo nos viene bien yo creo que hemos salido ganando de hecho podemos hacer strip mine a su única montaña los hombres voladores y el mox rubi no hace falta que juegues el mox rubi ahora mismo si no le vas a sacar mana para que lo juegas ahora, ¿vale? ¿para qué le das esta información al rival? ¡Oh! un relámpago a los hombres voladores pues confío mucho en mis canteras yo tengo dos manás tú tienes cero ya tengo una posición en mesa nadie tiene nada nos ha hecho su propia cantera vale, parece que va a ser un duelo de tierras esto, ¿eh? ¡Uh! trasgos aeronautas no me preocupan mucho en cuanto juguemos el 3-3 vuela o el triskelion además tenemos el doble de vidas que él ya está monstruo fantasmal y se acabó casi pasó la prioridad y me quemaba tres de mana que he dejado en el pool salvo que tenga otro relámpago es un mazo de goblins vale, ya está confirmado ya no es casualidad es un mazo de goblins pero se ha quedado atascado en una tierra bueno, atascado no lo hemos atascado nosotros fuerza gigante a los trasgos aeronautas y no atacas yo creo que deberías haber atacado vale relámpago altiplano bueno la tierra roja blanca en inglés se llamaba dios ya no me acuerdo he perdido he perdido ya la historia de Magic se me está borrando de la cabeza no quiero leerlo no quiero leerlo en el chat no quiero leerlo como se llamaba la tierra la tierra blanca plató la plató a ver plató efectivamente regrowth mox azul segunda pista no necesitamos una segunda pista quiero las cartas excelente amuleto rojo que bien que lo puedo cambiar por tierras cualesquiera no me corren prisa vale aquí ya habíamos estado entonces ahora lo que sí tenemos que hacer es línea recta hacia abajo a la taberna de arena de sangre para comprar otra de las magias del juego fijaos que tengo 110 de oro no puedo no puedo escaquearme de las peleas tenemos que pelear y esta mano o sea el rival acaba de hacer otra vez vientos de cambio y nos ha salvado la vida porque teníamos una mano sin maná azul ha salido él y será otra vez el mazo de goblins que vimos antes de goblins bueno es una es like un mazo rojo agresivo rápido sin más a ver viendo como ha salido de fuerte yo diría que debería quedarme bloqueando posiblemente pero no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque sabéis que va a hacer él va a jugar fuerza de gigante o como se llame eso sobre alguno de estos bichos y en respuesta se lo voy a subir a la mano el bicho y le vamos a hacer el 2x1 ya veréis es que los leo como un libro abierto vale pues nada ahora ya con las canteras que tenemos en mano 3 canteras le rompemos las tierras y victoria en el bolsillo le quedan 6 de vida son 6 ataques hombre 6 ataques son muchos turnos realmente no hay que confiarse relámpago con su única montaña pues no no me mates mi única win condition que son los playing men nos hemos robado las 4 canteras del mazo por cierto la capacidad del color azul de decir no esta partida es de las mejores que hemos jugado en este directo es decir de las que mejor han salido de decir no juegas y encima con una cantera en juego y otra en mano cantera por su parte la activa sobre mi isla tengo otra pues si estaba yo diciendo era bayou no no bayou no bayou es la verde negra es plateau que suena así como en francés esas cartas force spike para que no nos pueda bloquear cantera a su isla así digo su montaña esto es en su turno otra cantera otros hombres voladores y daño letal ahí están que queremos estas 3 cartas o la primera pista de demonic tutor torsión temporal biblioteca de alejandría hombre la biblioteca de alejandría vamos a vamos a pillar la primera la primera pista de esta mazmorra vale está al este de la reserva de loren si es que las mazmorras hasta que no tienen la primera pista no aparecen en el mapa estoy seguro ahora que lo ahora ya lo tengo bastante claro que pesadas os acordáis de me lo voy a apuntar reserva de loren ¿no? me lo apunto por ahí porque se me va a olvidar vale ¿qué tenemos aquí? tenemos isla claro jugar el cofre de maná no tiene sentido si no lo vas a usar cofre de maná la tengo claro cripta de maná primero jugar la cripta de maná si no lo vas a usar no tiene sentido pero si la vamos a usar porque voy a sacar maná suficiente ahí está la cripta de maná que cuesta 0 con la cripta de maná saco esos 2 de maná juego el cofre de maná y ahí sí jugamos monstruo fantasmal de primer turno nos hacemos un daño ¿vale? nos vamos a hacer muchos daños en esta partida de hecho nos hacemos más daño del que le vamos a hacer al rival casi y me va a hacer la mano entera pero bueno ya tenemos un 3-3 bola de primer turno en mesa que es una buena salvida pero claro me estoy empezando a dar cuenta de que quizás tanta cripta tanto cofre de maná tanta historia para este mazo quizás no sea la mejor de las opciones voy a subir el número se debe subir la tierra a la mano vamos a ralentizar al rival tenemos un daño garantizado que vamos a recibir del cofre de maná y luego 3 el 50% de las veces con la cripta de maná es decir este tipo de cartas la voy a enderezar vamos a enderezar el cofre de maná que nos va a hacer mucho daño si no y esto a ver si ganamos hemos ganado las dos tiradas de dada y tenemos maná para descarga de fuerza para conquer vale ya con este comienzo yo ya tenemos la sartén por el mango este juego es muy bueno muy bonito y fíjate aunque no lo conocías ya lo has visto y de primeras ya te ha gustado eso es muy buena señal ahora si nos ha hecho daño bueno la cuestión es que nosotros pegamos de 3 en 3 cada turno vamos a poder contrarrestar cualquier cosa que juegue y él nos hace 3 de daño el 50% de los turnos con la cripta de maná lo que decía es que la cripta de maná el cofre de maná son más para mazos que sellan la partida el turno que el turno que juegas esas cartas o sea que no va a haber más turnos básicamente que ganas para mazos de combo o mazos que realmente no vayan a alargar la partida el problema es que este mazo sí que alarga la partida hey tengan muy buenas noches digo buenas noches llevo ya un cacao en la cabeza muy buenos días bienvenido hemos tenido suerte y casi no hemos recibido daños de la cripta de maná a lo mejor vamos a cambiar un poco la idea del mazo algo más de control más lo que yo tenía pensado en un principio hemos tenido muchísima suerte en último ataque victoria ahí está y Freikatoj muchas gracias por el follow te encuentras con torre de ruida ¿qué es? una pista ¿no? norte de la taberna de Amanaxis Mox Zafiro ah vale pues ya sabemos dónde está no sé dónde estamos yendo voy a entrar en la ciudad esta y luego lo vemos vamos justo aquí debajo nada de esto nos interesa misión un amuleto verde un amuleto verde por derrotar a un druida venga va si nos lo encontramos lo matamos creo que es a esta ciudad donde íbamos para que intentamos defender esa ciudad hay que comprarlo es que es demasiado bueno eh Triskelion ya tenemos los 4 ¿verdad? creo que ya tenemos los 4 Triskelion para más adelante ¿le he comprado esto? ah que no tengo oro cambiar el amuleto verde por cartas verdes no me interesa ahora mismo mucho vale tenemos que vender casas o sea tenemos que vender cartas es que las quiero guardar todas mira este chacal de Ur fuera las quiero guardar todas y no puede ser tienes que vender cartas porque si no te quedas sin oro pero es que las quiero guardar todas todas son buenas todas son útiles para montar algún mazo mira Rafa va contra artefactos o sea eso sí Terno Fantasmal claro es también algunas de las que estoy vendiendo valen muy poco ¿verdad? ¿y para qué guardo transmultar artefacto? o cartas así socavón bueno socavón todavía lo podemos utilizar ¿no? vale entonces ahora sí puedo comprar otro cofre de mana de estos dámelo demasiado roto lo podemos usar para hacer mazos de combo que ganan en el primer turno vale vamos hacia abajo bueno tenemos que derrotar a un Druida no tenemos ni 200 de oro me acabo de dar cuenta derrotemos al Druida que yo creo que va a ser ese señor verde este no el que estaba justo encima no tengo dinero para para pagar la el chantaje isla y me guardo el Mox no tiene sentido jugarlo si no lo vas a utilizar ¿no? es dar información al rival innecesaria ¿no? deberías hablar con el sabio cuando tienes ocasión suele dar pistas de mazmorras ah bueno lo de las si es cierto es que me da mucha pereza hablar con él pero tienes razón cremos mucho maná vamos a aprovechar es cierto que el sabio a veces también da pistas sobre mazmorras da pistas da combos sinergias entre cartas y todo eso pero lo que sí que es interesante e importante sería sería eso pistas de mazmorras es cierto a veces tengo un par de pistas de mazmorras tierra maldita le hace un punto daño en el mantenimiento pues bueno ¿qué vamos a hacer? vale en este turno lo que voy a hacer es jugar el monstruo fantasmal y ya el siguiente turno hacemos la cantera y el contrachizo tenemos que no juegue nada demasiado peligroso ahora pues sí debería hablar más bien más con el sabio de cada aldea fíjate que le vamos a romper el pantano porque el pantano le puedo dar anticriaturas que son un poquito más pesados si bien nos matas ahora el 3-3 vuela pues tenemos un contrachizo también en manos estamos bien cubiertos no nos va a hacer mucha cosa el rival hostigadores derviche protección contra negro y se les pone un contador más uno más uno cada vez que hacen daño nos lo podemos permitir crean de uno la primera vez luego de dos luego de tres tardan mucho en empezar a ser peligrosos ¿no se le ha puesto el contador? al final del turno el ave del paraíso no nos preocupa entra perfectamente tendrá que acabar acabar ha hecho un bloqueando lo ha hecho ya de hecho vale 2-2 ojo manantial de vida no no me ganes espérate cuántas vidas gana si gana una vida pues le dejamos que gane una vida ¿verdad? se me ha quedado bugueado una vida se lo permitimos y encima nos robamos un boomerang así que si se pusiese muy peligrosa la cosa le podríamos subir a la mano los derviches voy a dejar que entre en 3 de daño y juega otros derviches estoy pinchando fuera de la pantalla ah no si se juega otros estoy pinchando fuera de la pantalla y me estoy cargando el el juego está dando problemas bueno daño letal y se acabó vale ¿qué queremos? un montón de cartas bueno hay una sabana o la pista del demonito torsión temporal biblioteca de Alejandria sería la segunda pista prefiero las cartas con la primera pista ya es suficiente y el druida ha desaparecido antes estaba por aquí y ya no está amuleto blanco por cartas verdes aquí es donde estábamos antes nos faltan nos falta un poquito de oro me lo he olvidado vamos a matar al druida ahora sí ganamos al druida y listo vale no tenemos mano azul esta mano era mulligan tenemos una tumba ciclópea ¿qué hacía? el 3 objetivo es un pantano muy bien genial maravilloso la buena noticia es que tenemos tenemos cosas o sea es decir con la cantera podemos ganar tiempo lo malo es que ha salido de mana elfo de Janowar o sea él tiene mana con el elfo de Janowar y si no pues nos puede pegar pero no tiene 6 vidas nada más para empezar otro bicho de coste 1 problemas yo creo a ver yo creo que la partida la tenemos ojo seguimos sin robar azul como perdamos contra un bicho de estos malísimos va a ser tristísimo enderece a la criatura por tanto es como si pudiese dar un mana adicional primer daño que nos hace isla isla vale la mejor bueno tiene 6 vidas y solo la ráfaga siónica ya hace 4 desierto no desierto hace un punto de daño a la criatura atacante objetivo al final del combate lo cual quiere decir que primero tu criatura hace el daño y luego recibe el daño vale aquí la cuestión la cuestión es que está esto así muy délica vamos a atacar tenemos 15 vidas es que en cuanto le hagamos un daño más le tiramos la ráfaga siónica a la cara y ganamos lo que pasa es que nos falta un mana obviamente el ataque me da igual de hecho tenemos daño letal como digo si robamos tierra ancestral recall obviamente nos robamos tres cartitas ahora que serán un black lotus es bueno buena noticia isla black lotus acaba de ganar una vida por el black lotus que he jugado porque no me he dado cuenta ráfaga siónica a tu cara me sobra un mana en el pool me hago otro daño así de maravilloso es el magica antiguo y toma estás muerto esta creo que vale mil de oro o algo así el renacer así que obviamente nos quedamos con las cartas volvemos a la aldea que nos den la recompensa y tenemos que ir a defender una ciudad está siendo atacada una ciudad ¿qué ciudad es la que está siendo atacada? esta el torreón de hornwall como yo creo que ya no llegamos a tiempo gastamos un amuleto blanco en llegar instantáneamente ahí está creo que he dejado algo a medias ¿verdad? estábamos yendo a un sitio así lo de los 200 de oro bueno afortunadamente era el peor hechizo de todos así que no perdemos nada ojo me estoy guardando un black lotus pues Nesta muchas gracias me alegro de que te esté gustando tanto el directo venga vamos a terminar con esta partida y bueno no empezamos mal con unos flying men contra sus lobos ferales 1-1 agrupan me preocupan más 0-2 y puede bloquear voladoras genial afortunadamente ha atacado eso nos viene bien y ahora la cuestión es si hacemos cantera o si intentamos llegar a los monstruos fantasmales yo creo que en general como tenemos black lotus y cosas que dan mana extra podemos confiar en robarnos el black lotus y poder jugar el monstruo fantasmal rápidamente el rival mira ni ataca ni tiene tierras no podemos atacar porque esto bloquea voladoras vale hemos roto la única tierra que tenía cuestión de tiempo que robemos mana y podemos jugar la magia de control o cosas la cripta de mana así que le hacemos o la magia de control o el monstruo fantasma vamos a hacer el monstruo fantasma yo creo que es mejor esto nos va a hacer 3 daños por turno si tenemos mala suerte pero hemos tenido buena suerte vamos a atacar solamente de 3 a partir de ganada a partir de ganada porque se ha quedado sin tierras le hemos roto y aquí nos hacemos otro daño con el cofre de mana hay que girar la cripta de mana hay que girar esto manualmente me ha sobrado un mana y me he hecho un daño a lo tonto vale, estamos teniendo mucha suerte de todas maneras vale, 2 de mana de aquí magia de control sobre esto y ahora ya si ganamos en 2 ataques bueno, primera vez que nos hace daño no me puedo quejar vale, listo cartas buenas porque hay una sabana o la segunda pista quiero las cartas y sí hemos dejado atrás la posibilidad de comprar un encantamiento un hechizo de estos mágicos una magia del juego pero bueno, no pasa nada bien entonces ¿comprar amuleto blanco por criaturas tal? no pero sí que queremos vender alguna carta por ejemplo ansia viajera esto es malísimo y dan 400 por esto algunos de los valores no tienen ningún sentido acabo de ganar 800 euros por vender una carta malísima algunas cartas son malísimas y valen digo, algunas cartas con precios exageradamente altos son malísimas eso no me hace falta no voy a llevar cartas que son de banquillo de base nunca nunca, nunca, nunca nunca voy a jugar con banquillo aunque cuando haces mazmorras complicadas lo agradeces estas cartas mega random valen mucho oro y no las quiero jugar son cartas inventadas para el Shandalar y en general son bastante malas aquí estoy vendiendo en esta ciudad porque esta ciudad paga muy bien cartas de banquillo no queremos vale y vale pues vamos como un cohete en esta partida vamos a guardar la partida vamos a guardar la partida esto es Shandalar aquí miéndez muy buenas vamos a guardar la partida y nos vamos a ir despidiendo de este excepcional directo con el cual lo hemos pasado genial y nos vemos en el próximo video